Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Stardew Valley, continuemos. ¿Me habéis estado diciendo un montón que golpeé la letra E? No sé para qué, no hace... Vale, si no hubiese funcionado esa, una vez más le habría dado a esta, pero... ¿De acuerdo? ¿Significa que hay extraterrestres en Stardew Valley o...? Me siento confuso ahora mismo porque lo habéis hecho ver esto, de acuerdo. Cagar part... Cagar part... Vale. Empezamos bien, cagar partida. Aún no he empezado el vídeo y ya le he cagado. Venga, vamos allá. En el último capítulo me humillé públicamente al perder... A propósito no, pero como si lo hubiese hecho en la... ¿Está lloviendo? ¡Está lloviendo! Vale. Vamos a dejar aquí cosas que no necesito. Vamos a llevarnos cosas que me puedan servir de algo. Vale, en el último capítulo me quedé en la... En la mina. No, no. Me jodí en la mina y perdimos como 10 niveles o algo así. Así que en este capítulo... ¡Ah, mierda! No tengo nada realmente bueno que llevar para comer. ¡Ah! Pensaba que tenía... Pues me voy a llevar esto y esto y... Puedo hacer una barrita energética, que algo es algo, pero... No, tengo muchos arándanos. Me voy a llevar los arándanos. Es arriesgado porque podría... Podría perder y quedarme sin ellos, pero me voy a llevar todos estos arándanos y me los voy a comer. Ahí, de hecho, para recoger. Lo voy a recoger ya porque como en inventario es infinito, ¿sabéis? Y también debería... Mmm... Venga, voy a terminar de hacer las cosas de la granja antes de irme, que tampoco quiero... Joderme. Pero sí, hoy tengo que hacer que cuente. Hoy tengo que recuperar los 10 niveles que perdí el último día, ¿vale? Vamos allá. Recoge esto también. Venga, tiene que ser hoy. Tengo que aprovechar. Si no aprovecho ahora, ¿cuándo? Y de hecho, las gallinas hoy me parece que no van a salir aunque puedan. Igual debería cerrarles esto. ¿Les molestará tenerlo abierto? A lo mejor hace frío así, no lo sé. Vale. Vale. Corazón, corazón, corazón. Creo que si les hablo todos los días se ponen contentas, habían dicho. Dale aquí. Pon rápidamente huevos en ellas. Y... Continuemos. No sé si este... No. No sé si este era el sitio en el que... En el que estaba guardándolos. Sí. Ok. Rápido. Deja esto. Debería guardar alguna... Vale. Voy a guardar las de oro y plata. No vaya a ser que me las pidan en alguna misión. No me acuerdo si las pedían. Pero voy a dejar esto aquí por si acaso. Y nos piramos rapidísimamente a la mina. Pero ya. Ya, 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 ya. Ya sé que tengo cosas que recoger por aquí. Este probablemente tardará más en sacar la siguiente, en recoger esta. Pero me da igual. Ahora mismo no estoy para eso. Me piro a la mina. Y vamos a... Y vamos a recuperar esos 10 niveles. Yo lo sé. Me habéis contado también... Que en la... Que en la televisión lo de la fortuna me dice la suerte que va a haber en la mina. Debería haber mirado ahora para saber qué esperar. Pero... A ver si hay suerte. Y es de estos de... Oh, he llegado y justo está el piso siguiente. ¿Sabéis? Vale. Son las 8 todavía. En cuestión de... Como me caigo un rayo me va a hacer mucha gracia. En cuestión de tiempo podría llegar si cada uno de ellos me lleva un rato razonable. Pero... Vale. Del 75 al 90 tenemos que pasar, creo. No, no, no. Esos son demasiados. ¡Hostia! Bien. Iba un poco en plan... Bueno, que se lo... Vale. Coge esto. Ya que estamos, cojamos todo lo que podamos. Tal. Pilla esto. Venga, tenemos que encontrar la salida. Por ahora no he tenido mala suerte. Eso está guay. A ver si... Qué pena. Esperaba no tener que combatir... Vale. Esta espada es la hostia, así que... En estos niveles no tenemos problema todavía. Pero eso, en los niveles de fuego y tal... Joder, cómo pican los enemigos. Joder. Vale. No, 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 no. Esto no me gusta. Esto no me gusta. No por la energía. Tengo tantos alándanos que no tienen ni gracia. Sino por... Por el tiempo. No puedo pararme demasiado en cada piso. O no llegaré a tiempo. Ya estoy teniendo mala suerte. Y encima suena un puto murciélago. Morir. Morir todos. Esto no mola. El juego es súper relajante y tal. Y ahora... Vale. Vale, vale, vale. Era cuestión de eso. Es verdad. Matar enemigos también da... Da veces puerta. Así que debería considerarlo. Venga. Corre. Realmente debería explorar toda la zona antes de empezar a... A hacer lo otro. Pero es eso. Como voy como con prisa. Es en plan... Si hay suerte y al romper esta aparece. ¿Sabéis? ¿Por qué no? Pero no es... No es lo que debería hacer. No es lo que debería hacer. Vamos a explorar bien la zona porque en muchas ocasiones... Porque en muchas ocasiones ya hay una salida para empezar. Tal... Salida para empezar. Qué irónico todo, ¿no? Es como... Como que el mundo se burla de nosotros. Vale. Me pongo... Me pongo filosófico yo con estas musiquitas. A ver si hay una salida por aquí. Me pregunto si hay alguna norma para donde aparecerán las salidas. ¿Sabéis? En plan de... Oh, si está a tanta distancia de la entrada. La probabilidad de que haya una salida es tal... O si es totalmente aleatorio. En plan... Debajo de tres de estas rocas hay una salida. ¿Sabéis? Y... Suerte. Encontrándola o algo. No hay un mal en cuestión de cosas encontradas. Pero no... No voy nada bien en cuestión de tiempo. Once y voy por el piso setenta y siete. ¿Sabéis? Como mínimo debería llegar al... Al ochenta y cinco. Si pudiese llegar más sería la hostia. Pero tampoco espero tanto. Joder. Hoy era un día malo. Hoy era un día malo de... De suerte. En serio. Encima ahora viene otro... Menos de hierro. Encima ahora viene otro estúpido. Confiaba en que apareciese ahora. ¡No! Odio eso. Odio cuando intento cambiar de arma y cambio dos. En fin. Muérete. Venga. Pues... Eso. ¿Vosotros qué tal? Venga, vamos a relajarnos un poco. Tampoco es plan... De estar súper agobiados en el juego de estar tranquilos. Ah... Yo he estado jugando a Zelda. No me... No me lo dejaban subir. Bueno, digo, dejaban como si ahora sí. Ah... Hoy es el día en el que sabré si lo voy a poder subir o no. Así que... Diría deseadme suerte. Pero claro. Esto ya... Ya ocurrió para cuando lo veáis, ¿no? Pero sí. Ah... Espero poder. Porque tengo grabados como seis capítulos o siete. Creo que tengo seis capítulos grabados. Es que no podía dejar de jugar. Es súper adictivo. Venga. Me está encantando. Es un juegazo. De verdad. Me encantaría poder subirlo. El primer y segundo capítulo, de hecho, no... Me daban un poco de miedo. Porque pensé... Ah, no lo hice muy bien. A lo mejor les va a parecer aburrido o algo así. Pero a partir de ahí es como que se anima un montón la cosa. Una vez bajo de la meseta es cuando... Cuando se pone divertido, me parece a mí. Y... La leche. Tranquilos. No voy a hacer ningún spoiler ni nada. Eso ya... Ya lo sabéis. Empiezas en una meseta. Y en cuanto bajas de ahí, pues es guay. ¡Guay! No voy a... ¿No tiene nada? ¡Qué putada! Estaba abierto ya. ¡Coño! Venga. Ya sé que tengo prisa, pero hay bastante mineral importante por aquí. Y tampoco es plan de dejarlo, ¿sabéis? El hierro no es... Algo tan común como para decir... Oh, sí. Paso de su culo. Venga. Vamos por aquí rápidamente. Me recuerdo mucho a Papyrus. Es como... Decía yo... Hay un motivo por el que no quiero matar a estos bichos. Ya sé por qué era. Bueno, aunque este es bastante más hostil que Papyrus, pero bueno. Lo siento. ¡Nye! Vale. Rompamos esta caja. No sé si coger esto, la verdad. ¿Cómo voy de...? Venga, voy a cogerlo porque no vaya a ser que no encuentre más cosas buenas y luego diga por qué no cogí la estúpida matista. Esta me parece que en la otra partida se la di a la chica emo y le gustó. Así que a lo mejor podría intentar usar a Matistas para seducir a la chica emo. No lo sé. Dale, guay. Venga. Oh, y alguien me dijo que con dos anillos de iluminación se ilumina toda la pantalla. Que no es en plan que con llevar uno ya está, sino que con dos se aumenta el efecto. La verdad es que me gusta lo de tener el anillo magnético, pero eso tampoco estaría nada mal. He de reconocer. Vale. De hecho, ya que estoy y como tengo... ¿Qué haces? Antes le estabas dando esta. ¡No, no, no, no! Como tengo un millón de arándanos encima, es como que la energía realmente no me causa tanto problema, ¿sabéis? Esta vez. Así que voy a aprovechar y voy a recoger piedra porque necesito piedra. Voy a comerme un arándano ya. ¿Comer arándanos? Sí. ¿Cuánto recupera? No está mal. Teniendo en cuenta que es solamente un estúpido arándano y que me dan como tres o cuatro por flor y tal. Lo malo es el tiempo. No había contado con eso. Comer arándanos lleva bastante rato, claro, porque son... Mientras estoy comiendo el tiempo se para, ¿no? Sí. Vale. Entonces no hay problema. Hombre, hay... Al final sí que estás... Uy. Al final sí que estás gastando más de lo necesario, pero bueno. Tampoco un nivel como para decir, o no, es insostenible gastar tanto tiempo. Al final me joderé por eso, pero ya sabéis. Vamos allá. Continúa. 79. Al 80 voy a llegar. Eso por lo menos de consuelo lo tengo. Al 85. Son las cuatro. Debería poder llegar al 85 si no tengo demasiados problemas. Vamos a ver si hay suerte. No dan nada, ¿verdad? Nunca esas... Esos cristales. Qué pena. Vamos allá. Tú puedes, colega. Joder. Qué mala suerte estoy teniendo con los cambios de piso, ¿eh? Me habría hecho escalones. Me habría hecho escalones, pero es que no tengo piedra. Me parece que ni siquiera me llega la piedra que tengo para hacer los estúpidos escalones. Vale. Muérete. Pa' ti. Zasca. Me gusta. Me gusta cuando les hago daño de 16. Vale. Bien. Bajo por aquí. Ahí estamos. Como ya había estado aquí, no hay premio, obviamente. Y... Bien, ahora estamos en la zona... En la zona chunga de la ciudad. Vamos allá. De hecho, ya hay una salida justo ahí. Estaría guay tomarla, pero también estaría guay ver si encuentro un poco de oro o algo primero, porque soy muy indeciso. Y aunque digo que mi prioridad es una cosa, la cambio constantemente en el juego. Vale. Eso no lo hace más realista. Venga, esto era de picar, ¿verdad? Sí. Estos podían dar oro y podían dar geoda de fuego, si no recuerdo mal. Vale. Venga. Pues ya que estamos y va a venir un murciélago, me piro. Guay, oro. ¡El oro! Vale. Uy, hoy no me ha salido. Tengo la garganta rara hoy. No sé si es por qué han estado cambiando las temperaturas últimamente de forma rara. Espero no estar pillando un resfriado, sería lo peor que me podría pasar ahora mismo. Porque cuando me resfrío, no es solo el dolor de cabeza o malestar general o lo que sea. El mayor problema es que no puedo trabajar, porque trabajo con la voz. Y estoy resfriado, no tengo nada para hablar. Y es horrible. Vale. Tiene bolita, pero es de un color raro, ¿verdad? ¿De qué va este tío? Me está haciendo daño porque estamos puestos uno encima del otro, pero ahora ya no me puedo mover. Vale. Ah, tal y alga blanca. Me voy a comer el alga blanca ya. Así me la quito del inventario. Tengo un montón de basura en el inventario, aunque esté medio lleno ya. Pero sí que estaría guay comprarse el siguiente cuando gane un poco de pasta, ¿verdad? Estaría interesante. Venga. Tres, cinco, seis. Seis a cambio de diez. Me parece un trato bastante justo. Seis golpes para diez de roca, digo. Esto me dará rubí, supongo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. No, esto fue lo que me mató la otra vez, ¿no? Vale, vale. Cubrámonos. Ah, muerte para ti. Mierda. Esto no mola, esto no mola, esto no mola nada. Esto no mola nada. Ah, debería haber dejado los arándanos cerca de la espada. ¿Por qué no? ¡Wow! El 50, ¿lo visteis? Golpe crítico. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice cuando tuve oportunidad? Ahora me acabarán matando algo. Es que ya me están quitando vida. Me cago en la puta. Ah, estos murciélagos son lo peor. Son la puta peste. Son el sida del cáncer. Venga. Dale. Joder. Es que te quitan muchísima vida, tío. Vale, 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 vale. Lo aguanté, por lo menos. Arándano. Venga, tú sigues comiendo. ¿Puedo darle simplemente a Enter o algo así para que sea que sí? Venga, no. Qué rabia. Tengo que darle a click aquí, click aquí. Vale, hasta que esté recuperado no me muevo. Porque me quitan muchísima vida. Parece que no, pero es que los murciélagos de aquí son la puta peste. En serio. Comer arándano. Eso, mientras hago esto el tiempo se para, así que no hay problema. Comer arándano. Genial. Sí, sé que es una pérdida importante de las ganancias de la granja, pero merece la pena, en mi opinión. Venga. Hombre, no era el cultivo óptimo que traerme, eso lo sé. Pero como tengo muchos y ocupa un poco espacio, iba a decir. Y así solo ocupo un espacio con ellos, ¿sabéis? Me parece que convenía la idea. Vale. Pica esto también y a buscar como un hijo de puta la salida ya. Que no quiero que venga otra horda de murciélagos y me joda vivo. Oh, bien, 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 83. A ver si soy capaz de llegar al 85 mínimo. 21. Es tarde ya, pero bueno. Creo que vamos a poder más o menos recuperar... Pensaba que ya se había muerto por su pared. Vamos a poder recuperar más o menos los pisos perdidos, ¿eh? Yo creo. Tal... Y luego sí, igual me convendría comprar... Eran 10.000, ¿no? La... ¿Cómo se llama? La mochila nueva, si no recuerdo mal. Tal... Este tío, ¿cómo se combatía con él? No me acuerdo ya. Le hago mierda y media de daño. O menos media, quizás. ¿Está tirando oro o son chispas? No sé muy bien qué estaba tirando. Pero viene otro y eso no es guay. A ver si encuentro la salida ya, porque no quiero combatir con más de estos rayos. Se lo quedaría ahí escondidito el hijo puta. Ya viene un estúpido murciélago. Vienen dos. Esto no mola nada. Dos murciélagos y este bicho. Joder. Vale, este bicho por lo menos, si lo pillas así en bucle, no es tan peligroso. Pero... ¡Bien! Me piro ya. Igual había cosas importantes, pero ¿sabéis? No merecía la pena seguir combatiendo ahí. Bien. No está mal... La suerte con el oro. La verdad es que creo que he tenido más suerte con el oro que con los otros minerales, ¿no? En cuestión de cuánto he encontrado una vez he llegado al sitio en el que se puede encontrar. Porque me fui de aquí la otra vez como con 50 y pico o algo así. ¡Bien! Otra más. Y llego al 85. Genial. No voy a poder hacer 5 pisos más salvo que tenga una suerte increíble. Creo. No vayas a atacarme ahora, ¿eh, cabrón? Vale. 85. ¿Fue aquí donde morí la otra vez? No me acuerdo. Pero... Podría estar guay intentar... Llegar a... Al 90, quizás. Lo veo muy complicado. En el tiempo que me queda... Vale. Me voy a... Me voy a pirar de aquí, ¿de acuerdo? Esta vez no voy a ser tan estúpido como la última. En fin. No ha estado... No ha estado mal. No ha estado mal. Me he llevado unas cuantas cosas chulas. Y eso. Es tarde y tal. Pero no... Al menos no me voy a quedar desmayado en la mina. Ni ninguna putada similar. En fin. No ha estado... No ha estado mal, como digo. Me pregunto si a las gallinas les molestará tener la puertecita abierta si llueve. Porque me imagino que simplemente con no salir ya está, ¿no? Pero no sé. Sí, no me habría dado... A menos que hubiese tenido la puta suerte del universo, que a veces ocurre, no habría llegado al 90. Y no sé. Hay... Hay... ¿Está desde que haya suerte en los pisos inferiores que en los superiores? La verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Vale. Y yo... ¡Oh! ¡Wow! Se me llenó el inventario en el momento justo. Mola. Tal... Vamos allá. A ver. Jada de hielo, baba, jade... La sabio no es aquí. Dramatista. Tengo seis de carbón. Tengo muy poquito carbón. En serio. Tengo que mejorar eso. Pero... De oro voy bastante guay. Las setalilas... Supongo que la venderé. Me parece que es para vender. No sé. Igual las setalilas también le gusta porque es del mismo color. Debería dejarlas aquí para hacer la prueba o algo. Voy a dejar un par. Por si eso... Tal... Esto para algo tiene que servir en algún momento. Y... Mena de cobre. Robí. Esto no es aquí. La piedra la voy a ir dejando. Bueno, ya voy teniendo una cantidad un poco más decente de piedra. Ok. Lo demás... Creo que lo voy a ir vendiendo y tal y cual. Uf. Justo a estas horas me tenía que salir todo ya. Vale. Estas las voy a dejar porque siempre tienen sus... Ah. No lo estaba vendiendo. Lo estaba dejando aquí. Mierda. ¿Qué más había dejado aquí que no quería...? Ah. Bueno. Da igual. Venga. Voy a dejar esto también. Y voy a dejar esto. Entonces. Vamos ya rápidamente antes de que se haga demasiado tarde. Creo que no se va a hacer demasiado... No tenía el oro puesto, rayos. Iba a dejarlo haciéndose por la noche, pero no pasa nada. Pilla aquí, pilla aquí. Y pilla aquí. Pilla el arándano. Pongo aquí. Pongo aquí. Aquí. Y aquí. El otro árbol tiene... No. Vamos. Vamos rápidamente. Sé que ya es más de la una, así que me voy a despertar con menos energía igual. O no. No lo sé. Ah. ¿Por qué están separadas y está...? ¡Uh! De carambola. Su consistencia es viscosa. No recuerdo qué era la carambola, pero mola. Ah. ¿Qué estaba haciendo yo aquí? Carbón. Ah, mira. Tenía 20 aquí escondidos de carbón. Vale. Ya os decía yo que al... No. Desde que decidí tener dos cofres, uno para minería y el otro para tal, el carbón se me iba a... Se me iba a dividir de formas muy extrañas. Coloquemos, pues... La mena de oro. Aquí. Genial. Vendamos lo que es de vender. Esto, esto y esto. Y guardaremos lo que es de guardar. Y al final me sobra tiempo y todo. Como quien dice. Vale. Pues mañana no creo que llueva, así que... Vamos para cama. Que si voy con una mena no me deja. Y dormir. Muy bien. Combate nivel 5. Elige una profesión. Luchador o explorador. Los ataques causan un 10% más de daño. Probabilidad de golpe crítico aumenta en 50%. Los golpes críticos son bastante mejores, ¿cierto? Y si aumenta en 50... Pero claro, aumenta en 50% no es que el 50% de mis golpes sean golpe crítico, sino que aumenta en 50%. ¿Cuántos golpes críticos hago? ¿Uno de cada 20? ¿Eso significará que a lo mejor hago uno y medio de cada 20? Eso sería un poco una puta mierda. Así que... Creo que prefiero el daño más consistente. Minimil nivel 6. Nueva receta. Fabricación de bomba. Esto estaría guay para liberar rápido los pisos de cosas, conseguir cosas y tal. Debería mirar que necesito para hacerlas. Porque para la minibomba era cobre y no sé qué. Era en plan, tío, gastar cobre, ¿sabéis? Yo voy allí a ganar, cobre. Vale, vamos a ver qué daba cada cosa. ¡La mermela de carambola! 1.550. Toma ya. No recuerdo qué fruta era la carambola, pero toma ya. Fijo que tanto no me daban por ella si lo hubiese dado sin procesar. Me gusta. Mira esta casita en medio de una montaña y de otra. Qué mona. Vale. Y por esa me dieron bastante también. Así que genial. 26 del verano. 27. No miré si había setas en la cuevecita, pero bueno. Vale, hoy hay sol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vale. Primero esto. Pon más ahí. De hecho, lo voy a dejar ya cerquita para que no moleste. Muy bien. Aquí están estos arándanos que siempre van un poquito más tarde. Estamos a 27. Vale. El último día es 28, ¿cierto? Ya nada me va a dar las... ¿Cómo era el arándano? No. Que decía, las de maíz se supone que en otoño también van a funcionar, pero el arándano no, ¿verdad? Y me parece que daban arándano en dos días distintos, ¿correcto? O sea, que no tengo que perder el tiempo regando más los arándanos y los chiles, ¿verdad? Me parece que no. Así que no lo voy a hacer. Venga. Y así nos ahorramos ese trabajillo extra del día. Vamos a regar todo el maíz. Ese ya estaba regado, me parece, pero da igual. Sí, me parece que es así. O sea, en dos días ya no me van a dar nada más, ¿sabéis? Así que no voy a desperdiciar tiempo y energía regando eso. Por desgracia sí que tengo que regar el maíz porque va a seguir funcionando. Por fortuna y por desgracia. Por desgracia porque ahora no podré dejar la... Tetera iba a decir. La regadera a mejorar. Eso lo voy a hacer en invierno y será la hostia. Seguro que la regadera mejorada gasta menos energía o riega varias de una sola vez o alguna locura así. Y será la hostia. Vale, estamos genial. Recoge esto. Qué monas. Eh, está enfadado. Ah, porque ayer no pudo salir, claro. Ah, es verdad, me olvidé de hacer... Oh, mierda. Me olvidé de probar a dejarles el heno tir... Claro, como no les puse heno, no pusieron huevos, lógico. Me olvidé de... De hacer la prueba de dejarles el heno tirado. Perdón, perdón, se me fue. Como estaba con... Con aquello en la cabeza, se me fue totalmente. Por fortuna tenía dos huevos acumulados, así que puedo hacer mayonesa igualmente hoy. Vamos a dejarla... Pues aquí mismo. Y tal. Y tal. Muy bien. Vamos a dejar las de oro, como decía. ¿Esta es de oro? No. De oro, de plata. De plata. ¿Tenía que guardarme un chile de oro? No me acuerdo ya. Vamos a ver si tengo siquiera alguno. Debería irme guardando todo lo de una estrella por si acaso. Mira. Me voy a guardar el chile de una estrella por si acaso. El otro pues ya no. Igual debería dejarme alguna mayonesa por si acaso alguien me la pide también. ¿Sabéis? De esto de... Oh, quiero mayonesa para curar mi rodilla. O alguna gilipollez así. Vale. Ya debería estar la... Ah, pues no. Mi concepción del tiempo está dilatada. Ahí no son mi concepción. Vale. Vamos entonces. A ver si hay setitas. Genial. Estas setas son de las caras. Estas son de las mierdas. Pero bueno, no pasa nada. Igual aparecen una vez las encuentro en la mina o algo así. No, no tengo ni idea, la verdad. Vamos a venderlas también. Genial. Vamos a... Tengo bastante pasta. Debería quizás... Comprar ya la mochila grande. ¿Sabéis? También es verdad... Que se acerca... Es verdad que se acerca el... 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 El otoño. Y voy a tener que comprar... Semillas de otoño. Bueno, tengo estas, ¿no? Pero... Voy a tener que comprar semillas concretas de otoño. Que pedían también... ¿Una calabaza era o algo así? No, no me acuerdo. Pero pedían cosas de otoño. Y no puedo ir sin ningún dinero. Quedan dos días, ¿sabéis? No es plan de gastar todo el dinero antes de gastarlo todo en semillas. Que es lo que tengo que hacer realmente. Así que... Lo que sí voy a hacer... Es ir creando savia ya. Fertilizante, perdón. Ya. Tengo un fertilizante mejor o algo así. Acelerador básico. Brea de pino y almeja. Yo lo que quiero es que me salgan con estrella de oro. Más que que salgan rápido. Es probable que la tierra se mantenga regada. Ya, pero la arcilla, tío, es cara. Suelo arado. Tirogel básico. Semillas milenarias. Molaría poder encontrar otra. Porque no sé cómo funcionarán exactamente. Pero igual la debería haber plantado al principio de la primavera. Sabéis que tardan todo el puto año o algo así. Porque en invierno se me va a ir a la mierda. Mena de cobre y una de carbón. Y esta, mena de hierro y una de carbón. Hostia puta. Muy grande tiene que ser. Vale, y este es el aspersor cutre. De hierro y además cuarzo refinado. Que creo que encontré una vez, pero... Espera, ¿cómo puedo refinar el cuarzo? ¿Lo puedo hacer yo? Porque cuarzo tengo y he vendido muchísimo. Solo que no sé qué hacer. O sea, no sabía que podía refinarlo así. En fin. Igual en la tienda del tipo este. Vale, vamos... Espera. Me olvidaba ya de crear lo que había venido a crear. Vamos a crear de esto. Así lo tengo todo listo. Genial. Venga. Me molaría saber lo del cuarzo refinado. Porque no sé si yo lo puedo refinar. O si lo puede refinar el tipo de la herrería. ¿Cuánto cuarzo tengo? Tengo 13 de cuarzo. Si se diese el caso... Porque esos ya no son tan tristes como el otro. Aunque sea un poco una mierda. Por lo menos me liberarían bastante trabajo de cada día. ¿Sabéis? Y eso pues yo lo veo guay. Todo lo que sea perder... Ay, espera. Ya que voy a la herrería. Voy a llevarme también todas las geodas. No, no tiene sentido irme sin ellas. Vale, que me puede salir algo súper chulo ahí o algo. Vamos allá. Dame, dame, dame. Geoda. Esto es jade. Igual puedo refinar el jade. Ni idea. Tal... ¿Algo más? Podría llevar también el hierro para mejorar el pico. Eso estaría guay. Tengo lingotes de... Ahí está. Lingotes de hierro. Porque ese es un gasto que sí que puedo afrontar ahora mismo. Geoda de magma. Y... Ya está todo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Me voy a llevar también la matista y la seta lila para ver si puedo hacer feliz a la... Es que a la otra no sé qué le gusta. Le di una vez unas uvas y le gustaron y desde entonces nada más le gustó. Así que a lo mejor no está hecha para mí. Y debería buscar otra. ¿En serio aún no está...? Joder. Pensaba que tardaba menos. Venga. Vámonos pues. Voy mal y por el bosque. ¡Al herrero voy! Vale. Perdón. Vamos a ver al herrero. Sí, creo que le voy a dejar... ¿El pico o el hacha? El pico. Venga. Que así me irá mejor en la mina y tal. ¡Uy! Igual hasta podré picar esas rocas raras que hay cerca de la mina. Aunque con el hacha podría llegar a la zona nueva. ¿Sabéis? Que hay una zona como... Tapada por un tronquito. El bosque o algo así era. No sé. Me parece que fue allí donde hicieron la dichosa fiesta a la que no pude ir. En el bosque que la estuve buscando todo el puto día como un idiota. Vale. Estoy pasando esas florecillas. Ya lo sé. Es a propósito. Y... La próxima vez que vaya a cualquier evento. Voy a llevar cultivos de calidad o algo así. Para evitar si hay cualquier sopa o cualquier mierda. ¿Sabéis? Que me hagan la misma hostia. Mejorar herramientas. Mi pico de acero. Empezar antes posible. Terminaré un par de días. Vale. No le hagas regalos. Rango. No. No regales nada a este tipo. Todavía estoy trabajando... ¡Oh! Tendría que hacerlo al revés. Rayos. ¿Puedo hacerlo yo? Es un horno profesional. Si miras adentro puedes ver metal fundido que burbujea y se retuerce. En fin. Fail. No me he dado cuenta de que cuando se ponía a trabajar en las herramientas no hacía nada más el tío. Fail absoluto. En fin. Cuando se termine el verano estará listo mi pico. Vale. Voy a rellenar de hecho esto. Genial. Voy a ir a la playa porque puedo aprovechar para coger alguna que otra cosilla. Esto no... No. En esta partida todavía no he visto que me den nada. No sé si es que la otra tuve mucha potra o algo pero me pasó varios días en la otra y en esta no. Igual es que justo siempre que miro es cuando no. Huele barbacoa. Gracias. Es Odegangu. Venga. Una almeja y otra almeja. Vale. ¿Qué es lo que haces ahí todo el día? Vale. Cuando hago clic pasa al siguiente diálogo pero también selecciona lo que hay ahí abajo. No sé lo que le respondo a la gente en este juego. Es frustrante. Maldita sea. Me ha pasado un montón de veces ya. Lo odio. Trocitos de cristal. Otra almeja. Me las podría guardar para ver si hago el fertilizante super guay. Para las semillas... Chungas. ¡Wow! Para las semillas estas chungas de... De... Oh, ya no me cabe nada más. No pasa nada. Realmente no tengo nada que quiera tirar. Así que creo que voy a venderle cosas al viejo si está ahí. Y después tal. Me gustaría conservar las almejas para... Venga. Como es de oro, ¿sabéis? Es en plan de... Véndela. Gana el dinerito que lo vi y no lo necesitas. No está aquí el hijo de puta. En fin. Me vuelvo para casa y así ya lo libero todo. Vale. Pues... Como iba diciendo... Me... Me gustaría quizás probar lo del... Lo del... El chisme que les hace crecer un tanto por ciento más rápido. Porque si es una cosa que va a tardar toda la estación en crecer. Eso significaría que la obtendré sustancialmente más rápido. En relación. Así que... Molaría. Vale. Tengo un amigo que está jugando a Stardew Valley. Y... Llevaba menos tiempo que yo. Estaba empezando el verano. E iba menos avanzado que yo en todo. Pero el cabrón tenía iridio. Y se en plan... ¿De dónde coño saco el iridio? Yo no lo he visto. ¿Sale en la mina? Es que el iridio es la clase de cosas que encuentras en sitios donde han caído meteoritos y mierdas. Y entonces... Digo yo. Pues igual hay un sitio donde hay un meteorito caído y yo no lo he visto. Porque tío. No mola. Vale. Venga. Vamos a dejar... Aquí lo que es de vender. Es que son de plata y oro. ¿Sabéis? Venga. ¿Qué más da? Vamos a dejar así. Vale. Esto también es de vender. Lo voy a vender. Muy bien. Lo otro me lo voy a guardar. Cuando vaya a recoger mi espada, iba a decir. Cuando vaya a recoger mi pico... Recuper... No. Recuperaré lo... Lo faltante. Tal. Guay. Y voy a guardar esto otro en su sitio. También podría haber mejorado la azada, pero... Ya os digo. No sé. A lo mejor la azada lo que hace es... Que puedes... Eh... La azada. Perdón. La... La... El sacho. Coño. No sé. ¿Cómo le llaman? Vale. Sí. Le llaman azada. Lo que hace es que puedas sachar varias zonas de una sola vez. ¿Sabéis? En vez de una a una. Es que no sé qué otro beneficio podría generar una azada mejorada. ¿Sabéis? Porque ya lo hace todo de una sola vez. Así que no... No tal. Y si no tal, no cual. Vale. ¿Tengo algún otro huevo perdido por ahí? Porque entonces he desperdiciado bastante tiempo. Eso me da rabia. No, ¿verdad? En fin. Espera, espera, espera. ¿Igual me deja algún huevo en la cosa verde? No. En fin. ¿Cuánta madera tengo? Porque el carbón sigue siendo una cosa un poco putis. Y la verdad es que... Tengo 223. No es muchísimo, pero... Creo que me lo puedo permitir. Venga. Que ahora estoy gastando bastante carbón al hacer esto, ¿sabéis? Y tampoco es plan quedarme sin él solo por lingotes. Vale. Me habría gustado lo de refinar el cuarzo, sinceramente. ¿Este horno refinara el cuarzo también? No creo. No tendría mucho sentido, la verdad. Igual es algo que ganaré yo cuando adquiera cierto nivel de minería, ¿sabéis? Tras picar mucho o algo. Pero si no lo he alcanzado aún, qué putada. Y ahora no puedo subir mi nivel ni nada. También quería mejorar el pico por lo de... Ah, no, espera. Eso ya lo podía hacer. Mierda. Estaba pensando en lo de por las rucas grandes de mi rancho. Pero eso ya lo podía hacer con el pico que tenía. En fin. No pasó nada. Sigamos avanzando. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Venga. Hay gente que dice que... No sé si lo había comentado ya. Pero hay gente que dice que te pagan más en la caja que en Pierre. No es cierto. Te pagan exactamente lo mismo. Hice el experimento. Tanto con Pierre como con este tío. Me daban el mismo dinero por la misma cosa en la caja que en... Que en el... Que en la tienda. Así que no es ni que la tienda da más y la caja menos. Ni que la caja da más y la tienda menos. La única diferencia es que con uno tienes el dinero en ese momento. A cambio de ir hasta el sitio. Y con el otro tienes el dinero al final del día. A cambio de no tener que moverte de tu casa. Es solamente eso. ¡Guau! Oh, porque ayer llovió. ¿Se confirma mi teoría? O ya la habíamos puesto a prueba. No sé, pero tío. Algo, algo tiene que haber ahí. Porque no fastidies. ¿El coral servirá para algo importante? Porque tengo nueve ahora mismo. Y si sirve para algo podría ser guay. Igual como regalo de alguien. No lo sé. Si el tío no estuviese pescando lo vendería ya. Que me parece que tengo una de dinero aquí. Bastante importante. Y quizás podría comprar algo importante. Pero a saber. Vale. ¿Tendrá ya las semillas que yo quiero, Pierre? No las puedo poner aún, ¿no? Pero a saber. Vamos a mover esto para no regalar nada que no queramos regalar. Vale. ¿Dónde está Pierre? Ah, está aquí. Ahí es donde tiene la secta extraña. Donde se reunían las señoras, ¿no? A cortar penes o algo. Pero ya no es la estación perfecta para comer así una refrescante ensalada. ¿No crees? No me gusta la ensalada. Vale. Esta costaba 10.000. Vale. Cuando tenga la cosecha ahí rolando. Probablemente lo haga. Me gusta mi estrategia. No sé si a vosotros os está la poniendo nerviosos o qué. De ir convirtiendo todas las frutas en mermelada. Porque es verdad que estoy tardando más. Pero estoy consiguiendo muchísimo, muchísimo más dinero. Y es que me van a durar para todo el invierno, yo creo. O sea, voy a pasarme todo el invierno. Sí, a 4 por día que puedo hacer poniendo un ejemplo. A lo mejor puedo hacer... No, menos de 4 por día, de hecho. Me van a durar todo el invierno. Así que genial. Y estos melones también los puedo ir convirtiendo de vez en cuando. Igual debería conservar alguno por si me lo piden. Pero eso. Vale, las gallinitas están bien y felices. Entonces, voy a vender esto. ¿Y cómo aplico el resto de mi día ahora? Ostras y mejillón. Podría talar unos cuantos árboles, la verdad. No estaría de más, la idea. Uh, mira. Verá de pino. Genial. Pues venga, vamos a talar algunos árboles de estas zonas chungas. Porque de hecho, por aquí probablemente me haré el establo y tal cuando pueda. Así que, si empezamos a talar, mejor. Y tengo pocas semillas de este tipo de árbol, además. Y aquí hay varios, así que genial. Venga. Dame esto, ¿qué es? ¿Un tocón antiguo o qué? No, no, no era antiguo. Debía ser uno que me dejé yo en algún momento o algo. Dale más al árbol. Venga, perfecto. Entonces, ¿cómo van vuestras aventuras en Star Diwali? Y que estaréis todos más avanzados que yo ya. Porque yo solo puedo jugar cuando estoy grabando. Y vosotros os habréis pegado a la viciada padre desde el día uno, ¿verdad? Decid la verdad. A mí no me engañáis, decid la verdad. Ganáis más diciéndome la verdad. Joder, ¿pero a dónde apuntas? ¿Pero a dónde apuntas? ¿Pero a dónde apuntas? ¡Hijo puta! Venga. ¿Qué tal? Ya se empieza a hacer un poco de noche, pero no pasa nada. ¿Tengo más energía que antes o gasto menos energía que antes? Creo que es que gasto menos energía que antes. Porque sí, o sea, estoy tarando un montón. Y mirad cómo tengo la energía, ¿sabéis? No tiene sentido. Zaska. Ha habido bastante gente que me ha dicho que las gallinas no son nada rentables. Porque es carísimo alimentarlas y con suerte te dan un huevo. Y el huevo vale tanto o menos que lo que te dan... Que lo que cuesta en alimentarlas. Yo todavía no he gastado un puto centavo en alimentarlas. O sea, a lo mejor comen más de lo que yo creo. Y en invierno el silo no me va a llegar para tres gallinas. Posible es. Como posibilidad, ahí está. Pero algo me dice que no. O sea, voy a suponer que toda la hierba se muere en invierno. Y que la que no haya recogido la perderé. Espero que eso no significa que el año que viene no haya hierba salvaje. Y tenga que comprarla sí o sí. Espero que al iniciar la primavera llegue por modos naturales, ¿no? Pero... Por ahora es perfecto. Lo que sí va a ser un problema es que al... Mmm... Claro, no se me había ocurrido. Se supone que estas vallas detienen el avance de la hierba. A lo mejor ya no va a haber hierba aquí, ¿sabéis? Voy a tener que abrir un hueco aquí para que haya. O comprar un starter de hierba para que haya. No lo sé, la verdad. Veremos cuál es el mejor modo. Es bastante tarde. Venga, voy a talar uno más. O igual el árbol antiguo también, ya que estoy. Y me vuelvo para casita. Al final he ganado más madera de la que gasté con lo del carbón. Eso no sé hasta qué punto se puede deforestar esto. ¿Sabéis? En plan, si los corto todos, ya no hay más árboles nunca. O van a seguir apareciendo de forma natural. Porque hay mucha gente que dice... Y Rangu planta árboles y eso es una pérdida de tiempo. Y es en plan, pues no sé. Me tiene sentido, ¿no? Por cada árbol que cortes plantas uno y tendrás más árboles siempre. Si no, te quedarás sin ellos. En el mundo real es así. Vale. Vamos a guardar. ¿Cuánta madre he conseguido? 196. Toma ya. Tengo... ¿Cuánto costaba la mejora de la casa? Porque debería irme la planteando, ¿no? He pasado olímpicamente de lo de mejorar mi casa. Pero a lo mejor es una buena idea y todo. Vale. Vámonos para aquí. Y mañana... Será otro día. Podría dejar otros 10 más, la verdad. Cocinándose ahí. Porque eso... El carbón es escaso. Y estoy gastando bastante. Y la madera cuesta bastante menos conseguirla. Venga. Ok. Y ahora ya sí, nos vamos para camita en cuanto tal. Ah, vale. Zasca. No voy ni a mirar la tele ni nada porque si me dice que tendría buena suerte me pondré malo porque como no tengo el pico, ¿sabéis? Sería una putada. Uh, ¿cómo gané tanto con agricultura? Ah, claro. Porque fueron... Vale, vale. Cuenta también la mayonesa y eso con agricultura. Aunque este maíz... De bastante. Pero eso. ¿No son rentables las gallinas? Tres huevos. Me han dado 570. ¿Sabéis? Es en plan... Uh... Yo creo que sí son rentables las gallinas. Creo que son bastante rentables. Porque eso. No me han costado ni un duro desde que las compré. Y han seguido produciendo y produciendo y produciendo a diario. Salvo este día que llovió que la cagué al no probar a tirarle ese leno por ahí a ver si se lo comían. Así que... Sí. No. Pero me es extraño porque si eso va a funcionar, también debería funcionar el dárselo en mano, ¿no? Uno pensaría, pero en fin. Si no funciona, no funciona. ¿Qué te cuentas? Eh... Demetrius. ¡Demetrius! Vale. Hola, Rango. Esta noche alrededor de las 10 tendrá lugar un acontecimiento hermoso y poco común. Me voy a sacar. Las medusas lunares se acercarán a Ciudad Pelicano durante su migración para pasar el invierno en el sur. Nos vamos a reunir en la playa para verlas. No te la pierdas. Nos vemos esta noche. Vale. Tengo que hablar con el alcalde esta vez para no perderme otro posible evento. Por lo visto, en el evento de los huevos lo que pasaba era que tenía que hablar con el alcalde. Intenté hablar con todo el mundo, pero se me debió pasar. Y tristemente se me pasó justo a la persona que no se me tenía que pasar. En fin. Cosas que pasan. Ah, vale. Dale este también. Venga. Es eso. Voy a... Voy a dejar estas porque es que ya es 28. Mañana se habrían muerto. No sé si habiéndolas regado ayer alguna habría dado quizás arándanos. No lo sé, sinceramente. Pero vamos. No creo tampoco. Venga. Porque ya vimos una vez que si no los riegas se reducen un día el tiempo de tal. Pero no sé hasta qué punto. Afecta a lo demás, ¿no? Desde luego estos sí que han sacado cosecha. A lo mejor sí que tendría que haberlo hecho. Pero parece que iban a destiempo, ¿verdad? Creo que iban a destiempo. En fin. Esto lo voy a regar por si acaso. Me parece que el chile no continuaba en otoño. Pero por probar tampoco me muero. Dale aquí. Hay más hierba que antes. Es en plan, comen menos de la que crece. Podría tener cuatro o cinco, creo. Y no retrocedería la hierba. Venga. Sí que debería haber pillado otra gallinita. Pero bueno. ¿Sabéis lo que tengo que comprar? A lo mejor en otoño ya hace falta. El calentador. El calentador para que los animales no pasen frío en invierno. Porque si pasa frío seguramente se me muera. Se me mueran si pasan frío. Vale. ¿Qué tal? Voy a vender el maíz. Muy bien. Digo yo que no pasará nada por tener las colmenas cerca, ¿verdad? No se robarán miel una a la otra. En la naturaleza no pasa nada. Pero a lo mejor en el juego se roban miel una a la otra o algo así. Y no debería tenerlas juntas. Veremos. Desde luego yo he visto a las dos sacando, ¿verdad? ¿Tenerlas cerca de mis cultivos afectará en algo? En plan, ¿me polinizarán más cultivos? Por ejemplo, en la vida real los tomates salen muchísimo mejor si tienes abejas cerca o abejorros que si no tienes nada. Así que no sé hasta qué punto, ¿sabéis? Tendrá ninguna relevancia. En fin. Otra brizna de hierba que tiene forma como de hormiga saliendo de debajo de la tierra. Qué extraño. Vale. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Podría talar más todavía? ¿Pero necesito talar más todavía? No sé muy bien para qué. O sea, tengo bastante madera y tal. ¿Podría ir a mirar cuánta madera y piedra necesito para mejorar mi casa? Aunque no quiero gastar dinero, la verdad. Vamos a ver si encuentro a la chica esta, a Abigail, y le doy una matista. Venga. Me parece que le gustan. Ya le pueden gustar, ¿no? Es una puta piedra preciosa gigantesca. Si no le gusta es para matarla. Vale. Vamos allá. Muchas mariposas. Pronto moriréis en otoño, lo siento. Pero eso sí. Venga. No sé. Ella vive en Pierre, ¿no? ¿O dónde? Me suena haberla visto por aquí, pero no lo sé seguro. ¿La he visto por aquí? Tengo unas ganas de comprar esa mochila tremendas. Ah, ahí está. Puedo llamar, pero no... Vale. En fin. Entonces la chica de pelo verde debe ser la esposa de Pierre, a lo mejor. Vamos de aquí. Vamos a mirar si hay... No, no hay ningún... ¿Qué acabo de ver aquí? He visto algo. No sé qué era. Vale. Oh, esta es la otra que me intentaba ligar, pero que no hay nada que le guste de lo que yo hago. ¿Qué podría hacer hoy para cenar? Supongo que quiere que le dé un ingrediente, pero vete a la mierda. En fin. Esta es la pija. No me interesa demasiado. Y además siempre que le hablo le digo una estupidez porque no puedo leer lo que le estoy contestando. Así que me piro a la playa. Hoy ya no habrá tantas cosas porque no... Oh, el festival de hoy. Se me había olvidado. Hostia puta, me habría ido para cama nada más a hacer cualquier tontería. Se me había olvidado completamente el festival. Vale, no puedo ir realmente al... A las minas. No tendría ningún sentido en absoluto. Así que... Siempre puedo dar una vueltecita por aquí. Ir a ver a Robin. Hay cosas salvajes y tal, pero es que son tan comunes las florecillas esas de mierda. Que no sé para qué me pueden servir. Eh, ¿qué tal Demetrius? Es bueno descansar de vez en cuando. Sí, supongo. Pero no hoy, amigo. No hoy. A ver si está en su puesto de trabajo, que probablemente no lo esté. Oh, wow. Hey. Mejorar la casa. ¿Cuánto costaría? Puedo inventar el tamaño de tu casa y añadirle una cocina. Te costaría 10.000 y tendrás que proporcionarme 450 trozos de madera. No tengo suficiente madera y... Supongo que la cocina molaría porque a lo mejor recupero muchísima vida y energía con una sola cosa, ¿sabéis? Eso estaría guay, pero... Construir edificios. ¿Cuánto me cuesta el establo? Creo que esto lo tengo, de hecho. Lo podría ir haciendo ya, aunque hacerlo ahora en otoño no le veo tampoco el... ¿Sabéis? Lo suyo sería ir al inicio de la primavera o algo posiblemente. No... No sé. Me lo tendré que pensar. Pero realmente el retrato de Robin es muy joven. Me extraña que tenga ya... ¿Esta es su hija? Es que no lo sé, en serio. Es que no tiene marcas de edad realmente. Espero que Demetrius no haga volver a la casa con sus experimentos. Ni siquiera estoy seguro de en qué está trabajando. Creo que tiene algo que ver con las plantas. Las setas no son plantas, son hongos. Son un reino... Un reino, no. Son... Ah, joder. Se me va. En fin. Vale. Muchas semillas que jamás podré coger. Genial. Pues supongo que iré a mi... Podría ir a ver si cerca de la torre del mago está la tipa del hipopótamo rosa ese. O igual es un cerdo gigante, no lo sé. A lo mejor es un cerdo mal dibujado. Debería ir a ver si... Si está la tipa esa cerca de la torre del mago. Porque si está... Sería buena cosa, la verdad. Porque a lo mejor tiene más semillas de estas... Que serán una puta mierda al final. Y me darán 20 por cada una y me tiraré de los pelos. Pero si no lo son. Si son buenas semillas. Si son la hostia. ¿Qué? ¿Eh? Si son la hostia. ¿Qué? A lo mejor me dan ahí... No sé. Cuesta más mil. A lo mejor me dan dos mil por semilla. Por fruta una vez la dé. Y ahí quién es el tonto. ¿Eh? ¡Ja, ja! Vale. Hola niña. Se parece bastante a Abigail. ¿No tendrá relación? ¿Nunca quieres algo? Suena que me tiene miedo. O sea, no soy tan peligroso. Tan peligroso. Un poco sí, pero tanto no. Vale. Suele aparecer como por aquí, ¿no? Por esta zona. Cerca del... Creo que tendría que bajar más. ¡Ah! Aquí está. ¡Genial! ¡Hola! Mola. Sí, creo que es un cerdo. No es un hipopótamo. Creo que es un cerdo. Vale. Semillas de chirvía. Zanahoria cavernaria. Tulipán. Pila. Cargada de valiosa energía. ¿Puedo crear pilas? O solo sé. Zorpunzante. Semillas de amapola. Baba. ¿Ves a luna? Ah, es simplemente un mueble. Semillas raras. Vamos a comprar semillas raras. Esto es muy mala idea, seguro. Pero lo estoy haciendo igual. Vale. Y de lo demás, pues... Igual el anzuelo estaría guay para... Pesca más fácil, ya que la barra de pesca se engancha a tu presa. Funciona mejor con peces lentos y débiles. Y podría empezar a mejorar con la pesca, ¿no? Porque no hago nada de pesca. Porque no me gusta, porque me cuesta. Pero creo que me voy a dejar un margen razonable de dinero para el inicio del otoño, que es mañana. Así que voy a guardar esto. Podría... La amatista me la llevo después a la fiesta, porque a lo mejor ahí le... Ah, no, espera. Una vez estoy en las fiestas no puedo regalar nada a nadie. Mierda. Pero sí que debería llevarme alguna... Alguna cosa... Para allí. Yo qué sé. Ah... Pfff. Mis frutas de mayor calidad o algo así. Mis verduras de mayor calidad. Por si acaso. Es que no me fío ya. No quiero que me vuelva a pasar la mierda aquella. Yo pensaba que me lo habían dicho en plan de... Tráete cualquier cosa. Pero no, no. Era verdad. Era verdad que tenías que echar mierda buena. Tenías que echar mierda buena al caldo. Y supongo que mierda que tenga que ver con el caldo. Porque le eché uvas. Le eché putas uvas. ¿De qué coño sirven las uvas en una sopa? Nadie jamás le echaría uvas a una estúpida sopa. Es estúpido. No tiene ningún sentido. Vale. Vamos allá. Genial. Tengo bastante oro. Si encuentro la forma... Sí, ambas consiguen al final. Si encuentro la forma de refinar el... ¿Os imagináis? Si encuentro la... ¿Qué dejo esto? La forma de refinar... El cuarzo podría tener... Trece aspersores casi, yo creo. Porque de lo demás tengo... Tengo casi ir a uno de cada, ¿no? Así que eso estaría bastante, bastante, bastante bien. Esos aspersores, como digo, no son la hostia. Pero como mínimo te están regando el cuadrado alrededor de ellos. ¿Sabéis? Y algo es algo. A ver... No es aquí donde venía. Venía a dejar las semillitas estas para tal. Mañana va a ser un día de trabajo, ¿eh? Mañana vamos a currar bastante. Porque tenemos que plantar estas semillas. Estas también. Y... Si puede ser al final, buscar por ahí... También tengo que ir al herrero. Que no se me olvide. Porque si no me quedo dos días sin pico y eso no mola. O sea, un día más sin pico, quiero decir. Y eso no mola. Pero si pudiese, también estaría guay encontrar... Cosas silvestres del otoño, ¿sabéis? Para ir haciendo eso. Que me imagino que las habrá. Digo yo. Premio no había por cosas silvestres del otoño, me parece. Origen animal, cultivos de verano, cultivos de calidad, primavera... Cultivos de otoño. Sí, no... A lo mejor la berenjena es salvaje, pero lo dudo. El ñame podría ser salvaje, a lo mejor. No lo sé. Pero venga. Vamos a cerrar esto y... Quiero ir a la fiesta esa, pero tampoco me queda mucho más que hacer. Así que supongo que talaré. No se ve... Oh. Como mañana va a ser un día de riego... Del riego va a ser. Voy a recargar esta ya. Ahí estamos. Y así utilice la energía de hoy en vez de la valiosa energía de mañana. Venga. Sigamos talando esta zona. Que aquí va a haber un corral en algún... Un corral no. Un establo en algún momento. Zaska. También podría hacer un establo de caballos. Que me parece que te puedes subir en el caballo e ir a sitios en él. Supongo que será más rápido. Y eso. Como en el día no hay horas infinitas, estaría guay, la verdad. Venga, dale ahí. Genial. Vale. ¿A qué hora empezaba aquello? No me acuerdo ya. Me lo dirá aquí, ¿no? Y el fondo, los calzoncillos... Mierda. Los calzoncillos del mierda. Los he visto, pero no puedo entrar porque no soy amigo de Mariano, como se llame. Y no sé ni qué le... Espera. Esa no fue la que me dijo una vez que le diese heno. Igual si le llevo heno, se hace amiga mía. Hostia, ¿os imagináis? Algo tan simple como darle heno. Debería probarlo, la verdad. Debería probarlo. Voy a irlo a probar ahora mismo, de hecho. Corto esto. Venga. Y no sé si en otoño... Es que me parece que la descripción del calentador decía para mantenerlos calientes en invierno. Entonces no sé si en otoño realmente afecta, ¿sabéis? Pero... Venga. Voy a coger... ¿He llegado a darles mimos hoy? No. No se los había dado. ¿Cómo van de corazones? Poquito. Probablemente tenían uno y lo perdieron el día que llovió y no les di de comer. Lo siento. Venga. Voy a coger heno. Voy a hacer la prueba. ¿Puedo tirar... Tirarles heno por aquí y que se lo coman o...? Vale. No puedo simplemente tirarlo. Pero no puedo usar el heno. O sea, no es un objeto utilizable. No puedo coger el heno y decir... Oh, sí. Toma. Toma. Para ti. No puedo. No me deja. ¿Lo puedo poner aquí a lo mejor? ¡Oh! Lo podía poner ahí. Vale. Ya no lo puedo recoger. Bueno, no pasa nada. Se lo he dejado ahí. Vale. Ahora entiendo cómo se usa. Perfecto. Muy bien. No era tan complicado tampoco. Se podía hacer... ¿Cuánto tengo? ¿Cantidad? ¿234 o 240? Pues... ¡Hala! Ya lo tengo lleno, ¿no? 240 o 240. Igual debería hacer otro, pero no creo. Para el año que viene, si consigo vaquitas y tal, ya sí. Pero por ahora no. Y es eso. Me imagino que con las vacas será como con las gallinas. Que pondrán un huevo el día. Quedará en leche. Y la leche en sí, a lo mejor, no cumple las expectativas. Pero yo que sé, convierto la leche en queso o en yogur o cualquier cosa y ahí ya sí. ¿Sabéis? O algo por el estilo. ¡Mierda! Me iba a decir por qué poquito, pero en realidad no era por poquito. Vale, entonces voy a ir yendo a... Voy a ir yendo a la fiesta. ¿Por qué no? Supongo que ahora ya sí que es hora, ¿no? No me acuerdo la hora que dijeron que era. ¡Oh! Hay un evento. ¿Qué le pasa a este tío? Ah, claro. Como es pobre, rebusca la basura. Pobriño. ¿Deberíamos regalarle quizás comida o algo? ¡Oh, no! Se ha asustado. El cascarrabia se enfada. Parece que esos malditos mapaches se han vuelto. Alemania es inmundas. ¡Ah, mapache! Y me ataca. Ha venido el momento adecuado, muchacho. Puedes hacerle un favor a este viejo. Puedes ir por mí a espantar a esos mapaches que hay trae a la esquina. No paran de venir a molestar. Gracias. Asegúrate de pegarles tan susto que no vuelvan nunca más. Vale. Pero aquí está este tío con cara de... ¡Oh, no! ¡Oh! Pobrecito. Era yo. Lo siento. Encuentro mucha comida fresca y caliente en estos cubos. Cosas que se van a echar a perder si yo no las recojo. ¿Calientes? ¿En serio? ¿Crees que lo que hago está mal? No. Es una lástima que la comida se echa a perder. Si es ilegal, es propiedad privada de George. Desde que lo tira, no. No, pero deberías conseguir trabajo y dejar a vivir a costa de los demás. No, es una lástima que la comida se echa a perder. No sé si él ya intentó conseguir trabajo y no lo consiguió. Gracias, Rangus. Sabía que serías alguien de mente abierta. Yo no me siento mal por lo que hago. No hago daño a nadie. No, porque eso se va a ir al basurero, ¿sabéis? Si no se lo come él, se lo come una rata o una gaviota. La verdad, mejor que se lo coma él. Puedes irte a casa. Prometo no rebuscar más en el cubo de George. Puedes decirle que has espantado a los mapaches para siempre. Mola. Pero en el Salón Fruta Estelar hay mapaches. Vale. La misma mierda. Espera. ¿Le va a dar trabajo a lo mejor? Ay, como tiembla, pobreño. Sé lo que hacías, Rangus. Si necesitas comida, solo tienes que pedirla. No quiero que nadie en Ciudad Pelícaro pase hambre. Toma, tengo una cesta llena de buñuelos de calabacín para ti. Asegúrate de mojarlos en mi salsa marinara picante. Vamos, acéptalos. Me cae bien la gente de esta ciudad en el fondo. Vale, vamos allá. Estos están yendo para casa, ¿no? No deberíais estar yendo a la... No me digas que ya me he perdido la fiesta. Soy capaz. Soy capaz de haberla... O la estaban preparando para mañana. Cuando dicen que la están preparando es para ese mismo día, ¿no? Están preparando el festival de hoy. Vuelve más tarde. Pero, ¿a qué hora vais a hacer esta mierda, tío? En fin, supongo que me da tiempo de volver. Dejar cosas innecesarias por ahí. Y luego... Eh, técnicamente podría guardar el heno en una caja. ¡Uuuu! Técnicamente podría sacar todo el heno del silo. En... A una... A una caja. Y... Pero claro, luego tendría que ir a esa caja a recoger el heno cada vez. En vez de al sitio que saca directamente del silo, ¿no? Porque no bastará simplemente con recogerlo después. Tendría que... Eso no... No... Una vez lo saco del silo, no puedo meter el heno en el silo, me parece. Así que eso sería una putada. Pero bueno, este que ya... ¿Lo puedo vender? A ver cuánto me dan. No creo que me den mucho. Pues, heno. Pero... Por probar. Vale. Vamos a dejar esto. Tal, 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 tal. Sí. Pues mira, por ahora podría crear siete aspersores si consigo hacerlo del cuarzo. Que estaría guay. Seguramente es por minería. Seguramente me dan la posibilidad de mejorarlo con algún aparato. Igual ya lo tengo. Espera. A ver. Prensa de queso, no. Mayonesera, no. Telar. Madera, fiebre vegetal y vera de pino. Podría crear un telar, porque tengo bastante fibra vegetal. Tengo una buena cantidad de brea de pino. Voy a crear un telar. Porque para hacer el molino necesitaba tela, ¿sabéis? Y la brea de pino no tengo ninguna otra cosa que hacer con ella. No era por aquí. Así que... Era las 21, entonces no sé. Vale. Coge esto. La brea de pino era esto. No, resina de arroble. Brea de pino. ¿Qué más pedía? Madera, brea de pino y qué más era. Fabricación. Fibra vegetal. Sabía yo que algo me faltaba, pero no... Venga. Vamos a crearlo. Lo que no sé es muy bien dónde ponerlo. Igual lo puedo poner dentro de casa. No tendría mucho sentido tener un telar fuera, ¿no? Sería un poco raro, la verdad es que sí. Venga. Vamos a dejarlo... Aquí mismo. Bien. Vale. Vámonos de aquí ahora. No voy a comprar dos. ¿Qué? Oh, ha comenzado en la playa. Vale. ¿Cómo se usa el telar? ¿Se utiliza a partir de fibra vegetal después o cómo? Voy a... Voy a comprobarlo. Así lo dejo haciendo, ¿sabéis? Antes de irme. Tendría sentido que fuese la fibra vegetal. Puedo... Convierte lana virgen en tela. Fail. Vale. No, no era lo que yo pensaba. En fin. Siempre puedo tener ovejitas antes que... Antes que vaquitas. De hecho, de las ovejitas podré sacar lana y leche, ¿no? La leche de ovejas, la hostia. Es mejor para el cuerpo humano. Se adapta más a nosotros. Bueno, mejor dicho. Nosotros estamos más adaptados a ella. Y... Y... Hace que eso es muy rico. Vale. Vamos a la playa antes de que se me haga tarde. Cuando estoy en el evento ya no pasa el tiempo, ¿verdad? Es solo que cuando me voy es tarde. Creo que sí. Venga, que si voy somnoliento a lo mejor pasa algo malo. Y tampoco es plan. Vamos allá. ¡Medusas! La verdad es que llevo bastante tiempo con ganas de ver lo de las medusas lunares. A ver cómo es. Ah, ahí están, ahí están. ¿Son lo que da luz o cómo? No, esto son... Cositas que han ido poniendo ellos. Es mucho peso para un muelle de maduro tan antiguo. Me quedaré aquí, cerca de la playa. Ja, ja, ja. Cutre. No puedo creer que el verano se haya acabado. Me da la sensación de que acaba de empezar. Tendría que haberme traído la cámara. Se hable, se me olvida. Vale. Qué fácil es la vida de las medusas, dejándote llevar siempre por las alas. No veo ninguna medusa. Supongo que cuando hable con el alcalde o algo. Medusas lunares, ¿qué sabor tendrán? Jamás probaría una, por supuesto. ¿Por qué no? Mientras no sean las partes urticantes. No se lo digas a gas, pero qué excepción que no llevo bufete esta noche. Qué perra. Vale. Eh, ¿no estás con tu novia? Quiero ver a la medusa verde y rara. Uh, ¿hay una medusa verde y rara? Esta es la que quería ligarme hoy, pero no puedo. Qué curioso y emocionante. ¿San merinosas? Seguro. He visto algo moviéndose ahí, algo grande y oscuro. Oh, Dios mío, es tu po... Vale. De hecho, estas dos luces más el mu... Vale. Vamos allá. Venga. Con alguien tendré que hablar para que aparezcan las medusas. Si no, qué triste. Espero que haya medusas bebés de año. Porque quieres ver medusas... Ah, bueno, porque eres una niña clave. A la mayoría de peces nocturnos les da miedo la luz. Estas son una excepción. Esta es la otra que me intenté ligar, pero nada de lo que le regalos le gusta. Ay, he visto algo que brilla. Oh, ya no está. Pobre. Mira ahí, al mar infinito, bajo el mar hay todo tipo de formas de vida que se mueven en la oscuridad. Es horrible, matámoslas todas. Es inquietante, ¿no? ¿No estás trabajando en mi pico? Me he puesto mis mejores zapatos esta noche. Nadie se ha dado cuenta. ¿Quién se va a fijar en eso? Bueno, es verdad. Hay mucha gente que se fija en qué zapatos llevas. Yo no soy uno de ellos. Si seguimos contaminando los océanos, seguro que las medusas se extinguen. El proceso ya ha empezado. Suena a que en realidad le gusta, ¿no? Como que se alegra de que se extingan. Vale. Alcalde, inicie el evento. Buenas tardes, Rangu. Las medusas runares se acercan. Ya veis, tú no brillando en la distancia. Ya, cuando botemos el barco de vela, se acercará al muelle a saludarnos. ¿Botamos el barco? ¿Qué te parece? ¿Has dado a cerrar el barco? Espera, no sería así la otra vez también, ¿no? Que hablé una vez con él y tenía que hablar dos. Sí, bota el barco. Tengo mucho poder en este pueblo yo. Por algún motivo. Vale. Bota el barco. No habla del clink. Es como que tenía una cadenita y que la cortó. No puedo ver más abajo. Qué rabia. La niña parecía que iba a asesinar al alcalde. Él le iba a empujar a lo... Vale. No puedo moverme. Me salía como de hablar, pero yo no... ¡Uh! Qué mal rollo. Pero qué bonita. Soy... Soy el elegido. La medusa me ha elegido. Venid aquí, mujeres. Vale. Guau. La verdad es que son bonitas. Pero no haber tenido una pareja para verlo. Probablemente esto habría subido muchos corazones o algo por un momento hiperromántico o algo. Por desgracia, la persona que tengo más cerca es el pescador. Ah... ¡Oh! Sí que hay medusaos, bebé. Mira, niña. Medusaos, bebé. ¡Calla! Estoy intentando asesinar al alcalde. Vale. Mola que iluminan hasta el fondo. Eso es guay. Mola. ¿Veis? Hemos visto algo bonito. Es una pena... ¡Uh! ¡Esta es la verde rara! ¿Verdad? De la que hablaban. ¿Eso significa que si pesco aquí mañana voy a poder matar a esa hermosa criatura o... ¿O cómo? Pero sí, habían dicho que a ver si venía la verde rara y esta es la verde rara. A lo mejor en el evento del año que viene podré pescar... No creo. Supongo que les parecería mal que pescase alguna, ¿no? Se llama hijo de puta de mi parte. El brillo del verano se ha desvanecido y las medusas lunares se dirigen a lo desconocido. Mola. Bien. Pues era el último día del otoño. Así que... El último día del verano. Empieza el otoño. A tener bien contentos... Vale. Entonces. Voy a recoger el cuarzo. Voy a ir a donde el tipo... ¿Dónde coño te... Ah, claro. Porque se movió todo. Venga. Y, y, y... Uy, qué poquito hierro tengo. Claro, porque... Lo usé para aquello, es verdad. Pensaba que tenía más. Pero tengo mucha mena, es solo que no tenía el producto refinado. Tengo ocho lingotes de oro. Así que mi factor limitante ahora mismo es el hierro. De modo que... No. De modo que... Cambiemos... Lugares. Venga. Muy bien. Pues... Nos vamos para Camita. Y mañana iniciará el otoño. Hay mucho trabajo hoy que hacer, eh. Mucho, mucho trabajo que hacer hoy. Venga. Vamos allá. Ok. Entonces. Voy a plantar todas las semillas de otoño. Después voy a ir a lo del... A comprarle semillas a Pierre y a lo de las geodas. Y terminaré el trabajo de la granja. Vale. Vamos allá. Tengo que ser... Relativamente preciso hoy. Porque me va a faltar día para hacer todo lo que tengo que hacer. Qué raro. Está todo... Claro. Ahora el heno se habrá consumido también y tal. Ah... Coge... Ok. Igual debería haber hecho alguno de melón. Pero... Quiero reservar los melones. No vaya a ser que... Al final no lleve cosas buenas al... Intentaba meter... Estaba intentando meter... Hierro. Ahí. Vale. Tal. Ponle. Genial. No. Comer no. Me había dejado uno. Venga. Vamos allá. Voy a aprovechar para rehacer la... La granja. Que está hecha mierda totalmente. Guarda esto. ¿Algo más que guardar? No. Bueno. Podría guardar el oro por ahora. Pero... Creo que tengo sitio. Vendamos la mermelada. Sí. Los chiles al final también se iban a la mierda. Cojamos los huevecitos de las gallinas. Salvemos con ellas si puede ser. Ahí están. Ok. Una. Dos. La tercera no está... Ajá. Tres. Pollita. Hostia. Va a crecer. Esto va a crecer en muy mal lugar. Venga. Cojamos los huevos. Esto no se lo van a comer, lógicamente. A menos que tal... De hecho, podría dejárselo puesto por si un día... ¿Sabéis? De hecho, voy a hacerlo. Por si un día lo que sea. Ya que no ha desaparecido, pensaba que de un día a otro desaparecería o algo a lo mejor. ¿Sabéis? Pero si no... Pues merece mucho la pena. Vale. Creo que cuatro es el número que debería tener aquí. De hecho, era el número máximo, ¿no? Pero tiene sentido. Me mola que al salir del sitio me dice... ¡Ey! Gallinas moviéndose. Aquí hay gallinas. Venga. Esto no gasta energía, por fortuna. Genial. Se ha perdido todo el sustrato de ahí, pero tampoco pasa nada. Y... Vamos allá. Entonces. Sachito, sachote, sachete. Vamos a coger primero... Lo que necesitamos, que son... Brote de ruibarbo. En primavera, no. Semilla rara. Vamos a coger estas también. Lo demás ya no. Y el fertilizante. Muy bien. Hacía tiempo que no hacíamos esto, ¿eh? Hacía bastante tiempo que no hacíamos esta parte del juego. Vale. Estas las voy a dejar así, pero las otras... Es que claro, como todavía no sé... Si realmente las... Los cultivos que se hagan con... Con lo de la regadera, no voy a tener que regarlos. Así que bien podría dejar los que ya están tal cual. Y hacer para regadera los siguientes, ¿sabéis? No sé si quiero empezar a meter estas aquí. Pero como hoy voy a comprar más cosas y tal, voy a dejarlo así. Vale. Vamos entonces a quitar esto. Venga. Quiero ponerlas todas juntas. Para que esté todo bien ordenado, ¿sabéis? No me mola cuando lo tengo todo totalmente desordenado, como siempre. Pero no me mola. Y lo más cómodo es tenerlas en grupos de tres. Porque así te metes en el centro y lo riegas todo, ¿sabéis? Eso es comodísimo. ¿Veis? Estoy en el centro. Puedo hacer todo lo que quiera desde el centro sin mover un puto pie. ¿Sabéis? Es genial eso. Vale. Justo cuando lo digo me muevo, pero bueno. Vamos allá. Genial. ¿Esto cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo coño me ha llegado hasta aquí? Vale. Tal. Entonces. ¿Debería dejarlas juntas o debería dejar caminitos? No sé. A lo mejor hay algún beneficio en dejar caminitos entre ellas o a lo mejor no. ¿Quién sabe? Vamos a... Colocar más. Venga. En estos huecos voy a plantar las... ¿Cómo se llaman? Las... Bueno. Vale. ¿Debería mirar si está la tipa? No. Porque no me voy a gastar más todavía en esto. Las semillas cutres. Que tengo ocho semillazas. Venga. Esto debería dejarlo de maíz, de hecho. Ya que estamos, ¿no? Tal. Sabe Dios lo que va a salir de aquí. Pero venga. Zasca. Y... Bueno, aquí. Venga. Ah. Quedan dos. Pues... Las voy a plantar aquí. Y ahora... Ya son las once. Así que está todo abierto. Y puedo ir a hacer el resto de recados. Sé que aún no lo he regado. No os preocupéis. No estoy siendo tan estúpido como suelo. Pero... De hecho, vamos a ver qué pedían para... Para crear un... Un... Horno de carbón. No. Horno. Mena de cobre y 25 piedras. ¿Sabéis qué? Lo voy a hacer. Merece la pena. Mena de cobre... 46. Voy a perder bastante. Es una pena. Pero mira. Merece la pena, yo creo. Crear horno. Vamos a ponerlo aquí. Y... Lo ideal sería tenerlo fuera también. Pero claro. No... No le llego a ambos. Así que supongo que puedo poner uno dentro. Me da... Me da un poco de rabia. Lo reconozco. Pero es que no tengo un buen lugar. Para colocar estas cosas. La verdad. Venga. Que no ocupe demasiado. Sí. Todavía puedo llegar bien al telar. Yo creo. Sí. Como tampoco lo voy a usar mucho. ¿Sabéis? No pasa... No pasa nada. Venga. Entonces. Otro más. Porque del otro aún tengo un poco. ¿Sabéis? Y así cuando vuelva a lo mejor ya está todo listo para... ¡Genial! Genial. 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 Esta mierda está avanzando por fin. Esta mierda está... No te comas el huevo crudo. Te puede dar una salmonelosis. Idiota. Huevo. ¿Qué más voy a dejar aquí? Madera. Otro huevo. Y lo demás. Venga. Venga. Piedra. Algunas cositas que vender. Tenía por aquí. Miel silvestre. Ok. Miel silvestre. Igual depende... Sí que depende de mis cultivos. Y si doy ciertos cultivos... Había para recoger... ¿Maíz? Sí hay uno ahí. Pero bueno. Ya lo recogeremos. ¿Sabéis? ¿Veis? En un conejo. No son piedras. Son conejos. Tío. Son putos conejos. Debería poderlos cazar o algo. No he visto ninguna frutita. Tampoco me voy a matar a buscarlas ahora mismo. Porque el primer día hay mucho trabajo que hacer. Especialmente hoy. No querría llegar tarde a lo del herrero y perder el pico un día más. Necesito ayuda. Busco un cazador de babas que elimine cuatro babas rojas en las profundidades. Claro. Mientras no tenga tiempo lo cumpliré. Bien. Sí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Lleva unos días sin jugar, la verdad. Entonces está un poco oxidado, pero me voy apañando, creo. Me voy apañando. Venga, vamos allá. Ahora lo peor es que tengo muchas ganas de seguir jugando y no puedo hacer un vídeo infinito tampoco. No sé cuánto tiempo llevaré, pero no quiero hacer un vídeo infinito tampoco. Pico de acero. Toma ya. ¿Debería dejar mi hacha? Ha recibido el pico de acero. No tengo suficiente acero ahora mismo. Geodas, que se me olvidaba. Procesar geodas. Empecemos por las de esta. Cuarzo de fuego. Genial. ¿Eso lo podría mejorar también para cuarzo de fuego mejorado o cómo va? Ni idea. Un poco de tierra. Y ahora esta. No tenía geodas normales, creo. O al menos no vi. Arcilla. Ah, no. Fangolita, perdón. Y la verdad es que no me parece mal que me haya dado eso. Vale, voy a ir al sitio este, que si completo alguna colección me dará semillas de otoño, probablemente. ¿Quién es? Ah, es el tipo de siempre, ¿verdad? El que pienso que es una mujer. Creo que sí. Donar al museo que tengo. Vale. ¿Eh? Vale. Entonces, de hecho, podría... No, porque por aquí no se puede ir a la parte de arriba. Quería comprobar, ¿sabéis? Pero no... Uh, mira, calabazas. Debería comprar calabazas, yo creo. Porque me habían pedido, ¿no? Pero aparte de eso, en general, tiene pinta de que sería el melón del otoño. Y los melones funcionaron bastante bien en esa otra partida que empecé para jugar un rato. Y en la que aprendí realmente a jugar. Vale. Esta es la tipa que nunca me hace caso. ¿Qué bruto pasan las estaciones? Sí. Oh. Es impresionante. Gracias. Perdón. Ah, venga. Semillas de calabaza. Son bastante caras. Pero bueno, necesito tres semillas de maíz. Es tarde para sacarles todo el juego, pero quiero tenerlo todo bien puestito. Voy a comprar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve de berenjena. Colchina. Nueve. Voy a tener todo así bonito, ¿sabéis? Ñame. Nueve. Estoy mordiendo más de lo que probablemente puedo... El trigo voy a pasar. El girasol molaría. Ocho días. Al cosecharlo deja caer más semillas. Son doscientas, ¿sabéis? Tampoco es en plan... Uh, de hada. Pero son muy caras, tío. Bueno, ya veré, ya veré. Grosella. Plántalas en otoño. Siete días en madura. Esto debería ser como el arándano, supongo. Siguen produciendo tras la primera cosecha. Doscientos cuarenta. Cuatro. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para el... Ah, claro. Uno menos. Soy estúpido. Esta la voy a dejar en aspersor, ¿sabéis? Para desentenderme. Colchina ya tengo, berenjena tengo, calabaza. Ocho. Vale. Y voy a pillar otras más de ocho porque aún voy a hacer otro aspersor más, me parece. ¿Qué podría ser? Podría amarato. ¿Qué son? Con la guadaña. Seis, siete, ocho. Vale. Podría comprar una cosilla más. Es que está guay, yo creo, tener de varias cosas distintas, ¿no? Otoño, diez días, pero sigue produciendo. Venga. Cinco, seis, siete, ocho. Me he arruinado de mala manera, pero tengo mogollón de cosas que plantar. Vamos allá. Mira las setitas del otoño. Vale. Vamos a casita. Que tenemos muchas cosillas que hacer. Ya tengo todos los ingredientes para crear dos... Eso supongo que era un ardillo o algo así. Vamos a mirar a ver si hay alguna seta por aquí. ¡Oh, oh! Seta no, pero esto. Ciruela salvaje. Mola. A conservar y en el próximo otoño tendremos un inicio importante también. Aunque este otoño me parece que vamos a tener un inicio importante tal cual con todo esto que habíamos conseguido. Pero bueno. No sé cómo... Creo que lo supe, pero se me olvidó lo del cuarzo. Vale. Antes de nada, vamos a... A organizar toda la mierda que llevamos encima. A ver. Esto... Es pa' aquí. Esto es pa' aquí. Lo demás va bien así. Esto es... Para... Aquí. Para aquí. Al final no la he encontrado ni la voy a encontrar. Ahora que lo he dejado la encontraré, ¿no? Pero ya sabéis. Voy a coger esto. Tengo más lingotes. Esto. Y no sé si me pedía de cobre también ahora mismo. No me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo. Bien. Ok. Y solo con esto ya debería poder crear... Alguno, ¿verdad? Sí, señor. Aspersor de calidad. Hierro, oro y cuarzo refinado. Vale. No pedía... No pedía cobre. Vamos a dejar uno aquí. ¿Qué me falta? Cuarzo refinado. No pasa nada. Había uno... Había uno ahí fuera. Y ahora vamos a conseguir más. Genial. Venga. Vamos a... Crear otro más. Y los vamos a ir empezando a poner ya. Vale. Entonces. ¿Dónde los quiero? Este es un buen lugar, yo creo. Vamos a... Cambio. Uy, claro, el pico lo tenía fuera de su sitio. Venga. Vamos entonces a colocar uno aquí. Aquí hay un espacio. ¿Pero aquí se puede plantar? Voy a asegurarme no la vaya a cagar como un idiota. No. No se puede. Aquí sí. Vale. Tal. Para asegurarme de que no la cago con nada, ¿no? Y venga. Vamos a... Poner el resto. Fail. Vamos a poner el resto. Y ahora todas las mañanas esta zona se riega. Genial. Podría haber puesto uno aquí y regar estas más otras, ¿sabéis? Pero ¿pa qué? Hombre, por un buen motivo, ¿no? Pero bueno. Que tampoco es plan de hacer solamente eso. Vale. Realmente la mena para hacer aspersores la tengo. Lo que no sé si me llegará el día para hacer toda la que necesito para todo, ¿sabéis? Vale. No tengo que hacer otra así justo en este punto. Porque... Ya está esta regando esto de aquí. O sea, que tendría que ser a partir de aquí y tal. Pero no sé si la quiero colocar aquí realmente. De hecho la idea de colocarla aquí no está tan mal. Pero como compré las cosas para hacerlas de otra forma, ¿sabéis? Que prefiero... Prefiero hacerlas de la forma en las que las diseñé originalmente. Vamos a poner... ¿Por qué aquí no puedo? Ah, vale. Vamos a poner entonces una aquí. Sachamos por aquí. Fail. Sachamos por aquí. Sí, todo lo que haga con estos aspersores es energía ganada ese día. Y va a estar guay. Venga. Cosas de 8. La grosella. Vamos a poner grosella. Las cosas de uva de palo estas las tengo que colocar en un sitio donde no me moleste el palo. Así que con cuidado. El primer día lo voy a tener que regar todo, eso sí. Pero bueno. Vale. Recogemos esto. Qué rápido lo hace. Eso es muy guay. Parece que el oro tarda más, ¿no? O algo así. Por eso me estaba tardando más de lo que yo pensaba que tardaría. Y creo que me he quedado sin... Oh, guay. Pensaba que me había quedado sin lo necesario. Ahora me falta el hierro. Lo siguiente que haga va a ser hierro. Venga. Entonces vamos aquí. Es que tengo que conseguir hacer lo más posible el primer día, ¿sabéis? Para que quede todo ya preparado el primer día. Guay. Y... No quiero tenerlo ahí, de hecho. Guay. Me parece que ya lo tenía en la bolsa y lo dejé o algo así. Vale. Voy a dejar esto que no me sirve de nada tampoco. Lo demás por ahora lo voy a utilizar. ¿Solo tengo una? Ah, pero tengo dos cocinándose. Ya decía yo que me extrañaba algo aquí. Venga. Aspersor. ¿Dónde pongo otra? De hecho, este sería un buen sitio para poner un aspersor. Venga. Y vamos a plantar aquí... Calabazas, quizás. No sé si las calabazas me impedirán moverme. Porque las calabazas son algo grande. ¿El melón me impedía moverme? ¿La coliflor? No. Pero el melón no me acuerdo si me impedía mover el cuerpo por ahí. No sé, la verdad. Ya está todo, ¿no? Sí. Vale. Entonces... Oh, Dios mío. He estado... Oh. No he estado... Mierda. Mierda. Ah, se me olvidó, soy estúpido. No estaba haciendo esto, me parece. No, no lo hice. Y ahora ya es tarde. ¡Rayos! En fin. A todo el mundo le puede pasar, pero siempre me pasa a mí. No sé lo que es el amarato este, pero... Lo voy a plantar. Venga. Vamos allá. Me estoy quedando sin día. Eso no es guay. Ahí no hay... No hay sustrato, me parece. Venga. Tal... Me voy a quedar sin día, sin haber terminado. Rayos. Venga. Va rápido para ahí. Eso es lo que estoy intentando pensar bien en lo que hago para no cagarla. Y aún así la estoy cagando igual porque estoy intentando pensar en demasiadas cosas y no me da el brain. Dale ahí. Pero para hablar en inglés sí. Eso es una prioridad para mí. ¿Ok? Vale. Venga. Tengo... Para... Ah, pues no. Todavía no tengo para crear otros. Rayos. Bueno, pero puedo ir preparando la zona donde va a ir. Zasca. Zasca. Sí, sí. Así, así. Así es. Así es. Estaba confundiéndome ya con esa zona, pero es así. Es así. Venga. Esto es genial. Lo de tener en el centro es la hostia. Y puedo ir plantando ya. Que van a ser las calabazas. Venga. O esta cosa. No, las calabazas. Que tengo ocho. ¡Qué susto me dio esta mierda! ¡Joder! ¡Qué sustazo me dio esa mierda! Ah... Venga. Plantemos calabazas. Genial. Y... Vamos a... No, todavía no va a estar eso. Lo que sí, voy a preparar el sitio de... De otras cosas. Aunque se me haga tarde, yo voy a seguir haciendo esto porque es demasiado importante. Ah... Uy, mira que bien. Voy a preparar el sitio... El sitio para las uvas tiene que ser un sitio donde no molesten mucho. Mierda. Ah... Podría ponerlas más o menos por aquí, en este hueco de aquí, pero... Mmm... No sé, la verdad. No sé dónde poner las putas uvas, pero venga. Vamos a terminar de plantar esto. Que lo había dejado para ponerlo aquí, si no recuerdo mal. Venga. Que las uvas... Pues vamos a intentar que no molesten demasiado, pero... ¡Ish! Me he vuelto a olvidar. Estoy demasiado... Demasiado nervioso por el tiempo. Joder, como ocupan las cabronas. Vale. Como las voy a tener que regar, no las puedo poner de cualquier manera. Bien. Recoge... Y pon más. Recoge... Y pon más. Vale. Vamos a colocar rápido... Se me está yendo la luz. No, no. Mi anillo funciona un poco mierder, eh. Mi anillo de luz, la verdad. Pero bueno. Tal... En lugar de esto. Y tal... En lugar de esto. ¡Genial! Vamos a colocarlo en su sitio. Que es aquí. Que es aquí. Muy bien. Y... Podría colocar... Otro por esta zonita. A ver, este de aquí. Tal cual. Bien. Otro por esta zonita. Y alrededor colocar alguna que otra uva. Porque así no me molestará el no poder acceder bien a ella, ¿no? Vale, qué susto. Pensaba que... Joder, qué susto. Pensaba que lo había roto. Siempre me da esa impresión. Dejadme. Zasca. Entonces, si... Si creo un... Una... O sea, si mejoro la azada. Romperé todo al usarlo. No sé todavía si lo que hace es hacer que de por todo, ¿no? Pero no sé. Vale. Tengo demasiadas mierdas, tío. Me he pasado. La verdad es que me he pasado. No me va a llegar todo el primer... Para el primer día. O sea, no me va a llegar el primer día para todo. Tal. Son las 23. Ya me voy a ir... Me voy a quedar dormido. Igual el primer día no se arriega nada, pero... Va a tener que ser así. No se me... Dios mío, qué agobio. Vale. Azada, azada, azada. Tal. Oh, mierda. Aquí no. Aquí no. Aquí no puedo plantar nada porque me voy a volver loco con el silo. Fallo de planteamiento mío. Vale. Tal. ¿Qué plantamos aquí? Venga, vamos a plantar ñames. Picos, why not. Guay. Ahora ya es un poco plantar lo que sea donde sea porque me estoy quedando sin tiempo. Tal. Bien. Me ha dado tiempo. Dale. Me queda muy poquito tiempo. No voy a poder regar todo, como digo. Pero mira. Lo que pueda regar que se arrie... Algo será. Tal. ¿Dónde colocamos otro? Venga, ¿dónde colocamos otro? Puedo colocarlo. A esta distancia. Tal. Y estará regando esto. No me entusiasma. Lo voy a colocar aquí que me arrieguen las milenarias. Por si pasase lo que sea. Que estaba yo... Sí. Tengo que crear más. Se me olvidaba ya lo que estaba haciendo. ¿No podía crear otro? ¿Qué me falta? Uh, igual ahora me falta oro ya. Cuarzo refinado. Vale. Pero hoy ya no me da tiempo a hacer nada más. Así que esta va a ser la última que ponga. Venga. Colócala... Aquí mismo. Y... Espero no darle con la azada. Joder, qué susto al mirar hacia aquí. Ah, una de las semillas importantes estas. Sería una... Una putada. Ay, joder. Qué... Qué... Qué agobio. Ah, venga. Alguna semilla importante. Todavía no he empezado a poner semillas de berenjena. Vale. Voy a decir yo. ¿Son con palo? No, no son con palo. No te olvides, Rangu. Joder. Que se te está olvidando todo el rato. Lo importante. Venga, berenjena. Lo bueno es que aunque tengo una cosa muy, 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 muy extensa... La sé usar. Vale. Lo bueno es que aunque tengo una cosa muy, 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 muy extensa... Como varias de las plantas se riegan solas, no debería haber un gran problema. ¿Sabéis? No debería ser esto en plan de... Vale, pues los voy a colocar por a... No puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no las puedo colocar ahí? ¿Tengo un límite de cosas que puedo plantar? No, aquí sí que puedo. ¿Qué rayos? ¿No puedo plantar? ¡No! ¡No! ¿Qué mierda es esta? Me he quedado dormido. ¿Por qué no podía...? Pues venga. No, ya no puedo plantar. ¿Por qué no podía plantar ahí? ¡Joder! He perdido un día tontísimamente, o sea, de riego en una zona. ¡Ah, tío! No mola nada. ¡Qué rabia! ¿Por qué no lo podía plantar ahí? Me daba el tiempo justo para plantar ahí. ¡Joder! No mola nada, colega. A ver... ¿Tengo cuarzo todavía? No, lo había guardado aquí. Dame. Porque la verdad es que los aspersores estos son la hostia, así que creo que... Lo voy a hacer. Venga. Cuando pensaba que el cuarzo refinado era más difícil de conseguir, me daba cosa, pero ahora que sé lo que es, ya no es para tanto. Sí, se ha regado aquí, pero no hay nada. Bravo. ¿Por qué no me deja...? No lo entiendo. Ahora tampoco... Hace un momento me deja... ¿Qué pasa? Porque a veces me dejan un punto y a veces no. ¿Vale? Por algún motivo no me deja ahí. No sé por qué. No me preguntéis por qué, porque yo no lo sé. Pero es lo único que me queda por tal, así que... Bueno, mientras tenga ese lado, puedo hacerlo aquí. O aquí tampoco vas a querer. No sé. A lo mejor tampoco quiere aquí. Vale, me queda una, así que da un poco igual. La voy a colocar aquí. Venga. Pues no sé qué coño pasó ahí, sinceramente. Pero no ha sido... No ha sido guay. Dejadme que os diga. No ha sido nada guay. Venga. Me coloco en el centro, que para eso lo hice así. Y puedo regar un poco todo. No regué estas, mierda. Esas eran importantes. Espero no haberme las cargado o algo. O sea, muchas son importantes, ¿no? Pero ya sabéis. Tal, tal, tal... ¿Llegué a recoger los huevos de las gallinas ayer? No me acuerdo. Creo que sí. Me dirán algo del otoño, supongo. Alguien te dejó anoche en la clínica. Te veo... ¡Oh, es verdad! Aunque esté en mi propia granja. ¿54? Oh, claro, porque tenía una mierda de dinero. Mola. No perdí nada, realmente. Venga. Esto aquí me voy a quedar sin carbón totalmente, pero no importa. Estoy consiguiendo cosas muy, 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 muy buenas con ello. Lo dicho. Seguimos regando. Bueno, también esto. Tal. Guay. No sé. Creo que he regado todas las veces hacia el mismo lado y ninguna... Sí. Hacia el mismo lado y nunca hacia donde yo quería. Quizás podría colocar otro aspersor por aquí en algún momento, ¿sabéis? Para aprovechar mejor esta zona o algo. No sé, ya veré. Debería también intentar darle a zonas que ya estén ocupadas o algo. Sigue habiendo un espantapajaros por aquí, creo. Pero está perdidísimo detrás del chisme ese. Creo que sí, al menos. No me ha vuelto a atacar ningún cuervo ni nada, así que no sé seguro. Venga. Rega por aquí. ¿Qué es eso? El silo, la verdad es que no pensé cuando lo coloqué que iba a ser tan así. Tan así lo... Vale. Venga. Bravo, Rango. Coge aquí. No pasa nada. Debería ir cogiendo primero lo de las gallinas para luego tener lo otro. Hola, gallinita. ¿Qué tal? Debería saludarlas porque creo que eso es lo que les aumenta la felicidad. Y cuanto más felices igual me dan huevos mejores. Porque he visto por ahí cosas de huevos XXL y cosas así. Y me imagino que son los que me darán cuando son muy felices o algo, ¿no? Vale. Coge esto, esto y esto. La verdad es que el inicio de la estación es lo más chungo en cuestión de... Oh, Dios mío. Tengo muchas cosas que hacer. Luego hacia el final estás a lo... Oh, por Dios. Que empiece otra estación. Que esto ya está todo hecho. Pero al inicio estás... Joder. Vale. Es un poco una putada que me den distintos tipos de huevo por aquello de llevarlos todos de una sola vez. Pero bueno. Vamos a terminar de regar. Hoy me voy a agotar toda la energía. No sé si empecé el día con la mitad de la energía. Me imagino que sí, porque tampoco regué tanto. Pero sí, estoy jodidillo. Y tengo como para... Como para más semillitas es que podría colocar otra aspersor aquí. Parece buena idea. Tengo para dos más. Genial. Voy a colocar otra aspersor aquí. Guay, ¿verdad? Aquí. 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 Venga. Y compraré unas cuantas semillas más y colocaré lo que... Lo que falta. Otra aspersor aquí tengo. ¿Dónde lo podría poner? Tal... Sí, este sería un sitio decente, de hecho. Venga. Solo tendría que arar y preparar un poco más la zona y ya estaría todo. Vamos a regar aquí. Venga. Esto lo voy a regar también porque voy a plantar hoy. Para desperdiciar energía. ¿Qué la necesitas, Rangu? Venga. Ponte aquí. Ponte aquí. Dale. Genial. Pues sí. Volvemos un poco a las andadas de tener demasiado... No a... O sí. Volvemos un poco a las andadas de tener demasiados cultivos, pero creo que ahora con el poder del... Del amor, vamos a... Vamos a ir mejor en ello. ¿Qué factor limitante tengo ahora? Ninguno. Genial. Y ahora, el lingote de hierro. El oro tenía muchísimo más oro del que pensaba que tenía. Guau. Aunque debería haber reservado alguno para hacer alguna otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que creo que merece la pena. Este... Este no. Este bajo ningún concepto merece la pena. Pero este sí. Ah... ¿Qué iba a hacer yo ahora? Hierro necesitaba. Vale. Lingote de hierro. Guau. He abierto eso mientras le daba lo del lingote de hierro. Soy pro. Venga. Terminemos de regar lo que falta. Que no sé qué es. Vale. Aquí. Riega. 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 Y todas estas están chungas también, de hecho. Riega. 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 Esas se me van a olvidar más de un día, veréis. Porque están así... El propio palo tapa mucho, ¿sabéis? Y no voy a acordarme. Esto es un caos desorganizado de mil hostias. Pero... Cuando todo se muera en invierno, que es lo que creo que va a pasar, en primavera empezaré bien. ¿Sabéis? Empezaré a hacerlo guay. En primavera sacaré todo esto. Bueno, de hecho en invierno probablemente saque todo esto y... Y lo coloque bien para el primer día de primavera. De hecho, antes del primer día de primavera lo colocaré y así estará todo regado. Y aprovecharé más la energía del día anterior, probablemente. Venga. Vamos a por semillas. Cualquier cosa baratilla, ¿sabéis? Que tal me vendría bien ahora mismo. Vamos allá. Aquí hay gusanitos. Sería tonto no darles. Bien, arcilla. Cada vez tengo más arcilla. Guay. Al principio costaba encontrarla. Uh, ¿tengo la matista? Sí, lo sabía. En el momento en el que la veo, no tengo la matista. Intento ayudar en la tienda casi todos los días. El negocio va bastante mal desde que abrí Mercalloya. Voy a volver un momento a ver dónde estás cuando vuelva. Probablemente ya se habrá ido, ¿no? Y habré perdido el día, pero... Por probar. No vaya a ser. Vale. No puedo evitarlo. No. Ahí estamos. Hay alguna... Ajá. Mira qué bien. Venga. Sí, hoy va a ser un pelín más relajado que ayer, pero aún así no debería dejar... Uh, 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 ¿a dónde va? ¿Se va el bus? ¿Viene a mi granja? Rápido, corre. Antes de que sea tarde. Venga. Lo que no me queda ya es oro, así que debería ir... O sea, me quedan menas de oro, pero no muchas, creo. O no me queda ya nada de oro. Hostia. Debería quedarme algo de oro, juraría. Pero bueno, vamos a coger esto. Juraría que me debería quedar algo de oro. Igual lo guardé aquí. Es que me extraña que además me quedase justo, ¿sabéis? Fui capaz de venderlo. Soy tan estúpido que fui capaz de vender el oro. Ah... Ah, aquí está. Era tan grande que no la reconocía. Pensaba en pepitas de oro más pequeñas. Venga. Aquí está. Zasca y... Zasca. Rápido, antes de que la tipa se pire en el bus o lo que sea que va a hacer. Cuanto antes se lo digo. Es que quería librarme de esa mierda. ¿Dónde estás? Estás contemplando la naturaleza. Se ha ido ya en el bus, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! Está ahí, está ahí, está ahí. Guay. ¿Qué te cuentas? Nada. Pero, ¿qué te cuentas? Creo que en la otra partida, como digo, le di una... No quiero tirar nada realmente de aquí. Vale, esto. Le di una matista y le gustó. Porque dije yo, es del color de su pelo. Igual fue en esta, no me acuerdo. ¡Ajá! Le gustó. Me encanta, de verdad, eres la bomba, Rango. Guay. No le puedo regalar otra más porque yo ya le he dado un regalo. ¡Mira, mira! ¿Puedo aguantarlo solo en mi cabeza? Venga. ¿Pero me deja hablar de nuevo con ella? No. En fin. Esto te demuestra que el camino al corazón de una mujer se basa en regalos caros. Vale. Vamos allá. Compraremos alguna que otra semillita a Luis. A Luis. A Pierre. Pierre no es francés. Rango. Pierre será lo que yo diga que es. Oh, mira. Y es el cumpleaños de Penny. ¡Uh! Le tengo que tener una matista preparada para ella para ese día, creo yo. No sé qué más le gustará, sinceramente. Probablemente con la seta, que igual tiene su... Al tener su mismo color, ¿sabéis? Todo lo de su color le guste. No lo sé. Tal... A ver, ¿qué puedo comprar? Que no sea muy caro, mejor. Colchina... Al final las planté, ¿verdad? Creo que sí. Beñame, grosella, trigo, girasol. No llegué a comprar girasol, pero joder, como para comprar girasol, ¿sabéis? Está bastante caro. El trigo... Sin molino creo que no merece la pena. Comprato, gris de uvas, tal... Gris de uvas, kit de uvas. Vamos a pillar más calabazas, que me parece que las planté todas sin sustrato. Y fue algo muy estúpido. Así que... Eso. ¿Alguna cosa más? Podría pillar... Más vera, en general... Cinco días, no es tanto. Cuatro días es mejor. Oh, ya no me... No me llega el sitio, pero puedo venderle el maíz. Venga. Ya que estoy aquí, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, para ir rellenando los huecos y tal. Vamos allá. No me gustaría tener que destruir algún cultivo para poner un aspersor, pero... Por lógica debería haber hecho eso. Lo he planteado todo fatal. Pero como digo, la primavera va a ser el renacimiento de mi granja. Ahí sí que lo voy a hacer bien, porque voy a tener todos esos aspersores. Voy a tener todos los tipos de semilla nuevos, ¿sabéis? Va a ser... Va a ser la hostia. Venga. Eso, el día anterior voy a dejar preparado el campo, porque aunque desaparezca alguna... Aunque desaparezca alguna... Algún parche de tal... Lo demás... Sí, creo que el oro tarda más. Aunque desaparezca algún parche de tal, lo demás... ¿A cuántos cuervos he espantado? Los demás quedarán y no perderé energía ese día. Diecisiete cuervos, hostia puta. Vale, pillamos esto. Y vamos a empezar a plantear... Tengo un caos montado aquí de mil palas de cojones, ¿eh? La verdad es que sí. Deja... Tenía semillas de... Veraniegas. Por si acaso, ¿sabéis? No vaya a ser que tenga algo más de esta estación. Pero parece que no. Tengo varios huevos que me vendría bien sacar de aquí. Vendo la mayonesa. Guay. Y vamos a dejar... Este producto aquí. Y, y, y... Ya está, creo. Bueno, esto también lo puedo dejar aquí. Que no tiene mucho caso tenerlo. Y debería sacar más... Sabia. Para crear más mierda de esta. Porque me quedo sin ella, ya. Zasca. Perfecto. Pillamos otro de estos. ¿Qué me falta? Oro. Pero ya lo tengo en, en marcha. Muy bien. Pues... Empecemos a plantar. Que no lo tengo puesto para plantar. Pero... Hagámoslo. Tal... Jo. Tengo tantas cosas que quiero tener a mano. Y no puedo tenerlas todas a la vez. Venga. Vamos a empezar por las estas. ¿Dónde las voy a poner? A ver, a ver, a ver. Pensemos un poco mejor que hasta ahora lo que queremos de la vida. Puedo... Me gustaría tenerlas todas juntas, la verdad. Sería más bonito y tal. Pero querría aprovechar para regar también alguna que otra cosa que ya tengo puesta, ¿no? Tendría su sentido eso también. Aunque ya que compré ocho... Sí, venga. Vamos a intentar evitar... Tener que regar dentro de lo posible. Azada. Con cuidado. Me da un miedo que os cagáis el darle a la azada cuando hay cosas cerca. Porque es en plan... ¿Y si se me va el dedo? ¿Y si pasa eso? ¿Sabéis? ¿Y si pasa eso pero con una planta? No molaría nada. ¿Qué tal? La puedo volver a poner... Aquí mismo. Venga. Sustratillo. Que se me está olvidando mucho ponerlo últimamente. Y eso no mola nada. Y zasca. No sé si se puso aquí realmente. Me imagino que sí. Calabacita. Calabacita. Bueno, podría haber puesto de la otra. Bueno, ahora ya está. Calabacita. 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 No sé si los de oro salen más si lo plantas todo junto, ¿sabéis? En plan bien organizadito y eso. Podría tener su sentido que hubiese algo de eso por ahí. Venga. Y la última. La podría colocar aquí. Sería un desperdicio. Porque esta la da esta y esta la da esta. Así que... Tendría que ir por separado. Lo cual tampoco es muy óptimo que digamos. Y... Esta la da aquí. ¿Podría colocarla quizás aquí? Poder, podría. Y no estaría... La podría colocar aquí. Y así me regaría estas importantes todos los días. ¿Sabéis? Venga, lo voy a hacer así. Vamos con esto. Sufro, de verdad. El miedo que me da cargarme un cultivo importante como esos. Pero ya empiezo a versele la frutita, ¿verdad? Yo creo que no va a tardar tampoco tanto esta vez. Venga. Vamos allá. Genial. ¿Qué hay aquí? Una piedra. Bueno. Mejor que nada, supongo. Dale. Plantemos lo que queda. Ajá. Me he pasado, yo creo, con las semillas. Podría dejar alguna para cuando crezcan las siguientes, ¿sabéis? Para no volverme loco tampoco. Porque es que si no, voy a perder toda la energía del día en esto, aun con los aspersores, yo creo. Estoy regando donde los aspersores porque hoy todavía no cuenta, así que... Bueno, ¿al primer día habrá que regar? No, no. Me imagino que sí, ¿no? Voy a suponer que sí. Al final no he plantado todo por aquí. ¿Qué cojones? Pensaba que lo había hecho. ¿Por qué no lo hice? No me deja. No me deja plantar. ¿Por qué a veces no me dejas plantar, hijo de puta? O sí, ya que ya está plantado. Esta tiene algo. Esta no lo veo, pero... Ah, vale. Vale, perdón, perdón. Ya tenía, ya tenía. Pues sí, estas creo que me las voy a reservar para cuando haya crecido algo o algo. Porque me estoy a lo mejor volviendo un poquito loco y tampoco es plan. Esto no está funcionando. Yo había cogido huevo, pero no... No lo usé. Rayos. Bueno, no pasa nada tampoco. Suena como a frío, ¿no? ¿Estarán bien las gallinas? Debería comprobar que están bien las gallinas. ¿Sabéis? Que no me diga que tienen frío o cualquier mierda de esas. Está intentando... Hatsune Miku me había olvidado ya. Vale. Parece que... Parece que todo bien. ¿Cómo van los árboles y los... Y los estos? Todos funcionando. Árboles guay. Pues... Venga. Vamos a... Terminar con esto. Requiere... Ya no me queda carbón, tío. ¡Guau! Lo he... Lo he ido quemando a lo bestia, ¿no? No me extraña nada que ya no quede. Pero... Creo que voy a ir consiguiendo carbón así. Porque si el... Mañana podría ir a la mina y así estreno mi nuevo pico y tal y cual. Eso estaría guay. Pero sí. Para ir teniendo algo de carbón no me viene... ¿Puedo dejar más? No. Muy bien. Pues, 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 pues. Vamos a organizarnos antes de ir para cama para mañana así no perder tiempo en eso. Vamos a dejar... Vamos a dejar piedra. Dejar... Huevo. Esto, 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 esto. Todo lo de aquí ya está. ¿Hay algo de vender que tenga encima? Creo que no. No. Tal. Vamos a dejar aquí lo que es de aquí. Tampoco es plan. Esto lo podría dejar porque voy a coger un cachito de carbón mañana al despertar. Y... Perfecto. Creo que ya está todo. ¿Irte para cama? Sí. A ver qué nos encontramos. Uff. La verdad es que la mayonesa es guay. O sea, todos los días gano una buena cantidad con la mayonesa. Es muy buena. Día 3 de otoño. Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí ahora. Pero quería comprobar... Bueno, eso lo cogeremos en el próximo... Porque esto no se va a guardar. Comprobaremos qué tal va esto. Vale. Sigue habiendo bastantes cosas que regar. La verdad es que sí. No es que haya poquitas. Pero tampoco es tan grave. ¿Sabéis? O sea, no es como para decir... Oh, Dios mío. No puedo. Pero estoy viendo que aquí hay un hueco perfecto para poner uno. Así que mañana creo que... Voy a intentar acordarme de poner uno aquí. Porque... Este. Claro. Sería redundante. Pero todo esto quedaría regado ya. Y sería un... Quebradero de cabeza menos. Bueno, ya veré... Ya veré lo que hago. En fin. De hecho voy a mirar ahora ya la... La fortuna. Porque me dice la fortuna de hoy o la de mañana. Oh, mierda. No lo sé. Elegir la pitonisa. Me dirá la de mañana, supongo. El único programa que retransmite directamente. Tal. Los espíritus están muy felices. Hoy. Hoy. O sea, que es para hoy. Harán todo lo que puedan para inundar a todos de buena fortuna. Uh. O sea, que es un día de ir a la mina sí o sí. Me imagino que eso no cambiará. Aunque termine. Así que... ¡Chao!